buen día, buenos días va que ya se acaba ya está además no sé si es el último bloque pero vamos, con las fechas que estamos esto ya me han dejado para el final así, bueno a ver si nos quedamos con buen sabor de boca venga, arrancamos recordad haremos una primera rápida reflexión así mientras se va incorporando gente una rapidísima reflexión sobre sobre las sesiones previas sobre todo a nivel de concepto que creo que es lo más relevante y hoy pues ya os comenté de las dos horitas que tenemos, la idea es dedicarle nada, media horita inicial a tres, cuatro cositas de concepto que creo que son interesantes a la hora de poner sobre la mesa las soluciones tecnológicas que vais a implementar en vuestra organización y luego os íbamos a dedicar una hora larga a revisar herramientas os vais a vais a escuchar seguro que no vais a conseguir retenerlas todas esto va a ser imposible pero nada, os voy a insinuar no menos de 50 soluciones tecnológicas que creo que os puede ayudar a la organización luego también al final pondré alguna alerta sobre que en este caso más no es mejor más soluciones no significa gestionar mejor la organización a nivel de organización del tiempo pero bueno ya veréis que hay muchas de ellas y haremos una reflexión creo que relevante respecto al tema del CRM respecto a herramientas centralizadoras de todo este tipo de procesos que no dejan de ser de hecho muchas de vosotras habéis puesto algunas de las que habéis respondido en esta tarea 2 hablabais de que el entorno más sencillo el entorno más sencillo para poder hacer una para poder mejorar la eficiencia de vuestra organización el más sencillo de ellos era el de la tecnología casi todos ponéis la tecnología y la gestión del ciclo de vida de las herramientas es decir tecnología tecnología y tecnología bueno pues como lo veíais como muy fácil pues haremos una reflexión más o menos rápida sobre si es tan fácil o no es tan fácil y sobre si hay herramientas que os permitan mejorar la eficiencia de vuestra organización de manera significativa vale pues nada comparto pantalla nos ponemos por ahí ah bueno la última como ya os dije la tercera sesión igual que hice en el bloque anterior dejaremos pues eso seguramente 20 minutitos largos a pues eso a preguntas a dudas a comentarios a reflexiones a aquello que que os apetezca y además volverán a aparecer por aquí para haceros la valoración final del curso que así os pone la encuesta aquí rápido y la podéis hacer en un momentito y así le dais le dais valor a la a la propia presentación muy bien pues nada voy a por ello comparto pantalla ya os estaréis viendo por ahí vamos allá os aparto de aquí que así tenéis toda la pantalla para vosotras y es mucho más sencillo sesión 3 vamos fundamentalmente a hablar de implementar tecnologías tecnologías y tecnologías y más tecnologías herramientas no nos las acabamos nunca como os decía antes voy a hacer alguna reflexión primera sabéis que pongo así en amarillo un par siempre de traspas para recordar la última sesión generadores de ineficiencia en las organizaciones el perfil de los usuarios externos el perfil de los usuarios internos el organigrama la gestión del ciclo de vida de los datos los que los procesos no estén definidos o estén mal definidos que las soluciones que no sean adecuadas o elementos físicos o técnicos como la cobertura como la estructura de las salas donde trabajamos etcétera etcétera la dispersión geográfica este fue parte del ejercicio que hicimos de pues eso de ordenar de clasificar de ver donde donde nos afectaba más donde nos afectaba menos etcétera el segundo elemento que os puse sobre la mesa es que hagamos las cosas en orden adecuado recordad que pusimos un par o tres de estrategias de cómo abordar el tema de la ineficiencia pero la primera fue perder todo el tiempo necesario en detectarlas poner todo el tiempo necesario en detectarlas segundo dedicar todo el tiempo necesario a buscar soluciones si es que son factibles si no son factibles tercero perder todo el tiempo necesario en optimizarlas en decidir dónde empiezo aquello que es urgente aquello en lo que tengo capacidad de incidencia aquello que me resuelve pequeñas ineficiencias que ocurren muchas veces etcétera arreglo esto me tapo la cabeza me destapo los pies me tapo los pies me destapo la cabeza bueno pues intentad que impactos si voy a hacer yo más eficiente pero el resto de la organización no si voy a conseguir que las familias sean más eficientes a cambio de que la organización se vuelva loca pues no y finalmente y luego ya ese tiempo y el coste y tal seguramente no es tan relevante ejecuta, valida y documenta pero pierde tiempo en todo lo demás ¿sí? y lo que bueno lo que se ha evidenciado en la tarea 2 es que los elementos que creéis que más fácil se pueden resolver es el ciclo de vida de los datos y las tecnologías lo cual ya me está bien porque me pasé 4 horas dándoos la brasa precisamente para identificar o para poner sobre la mesa que uno de los elementos que puede ayudarnos a mejorar la eficiencia es tener tecnología pues ahí es donde vamos a arrancar va justo en este punto vamos a dedicarle unos minutitos a a empezar a escribir tecnologías a escribir herramientas dijimos venga va vamos a hacer un repasito rápido a soluciones que tengáis en la organización que puedan ayudarnos a resolver ¿no? a gestionar la información explotar la información etcétera no pretendo ningún tipo de reflexión ahora exhaustiva sobre si lo uso bien lo uso regular lo uso mal ¿vale? pero simplemente para como decimos aquí en Cataluña fe buñiloya ¿no? empezar a romper el hielo es otra manera de decirlo sería el equivalente en castellano vamos a poner ¿qué herramientas utilizáis? para gestionar tareas de comunicación con vuestra base social venga voy a ponerme el chat aquí al lado por si alguien como tenemos un conjuntito de gente tímida en la organización ya lo sabemos venga me lo ponéis por el chat os desmuteáis un momento y me decís el que venga ¿qué herramientas utilizáis? para gestionar la información para gestionar el día a día venga vamos bueno voy a empezar yo así rompiendo dale dale verdad venga ha estado asistiendo mi directora a estas formaciones yo he estado ahí en paralelo yo bueno Google Calendar nosotros lo utilizamos siempre para poner las tareas ¿no? dale dale vamos ya con los clásicos sí claro nosotros la verdad es que somos muy básicos perfecto 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 y bueno en el Google Drive también lo que hacemos es registrar información con Google Form nosotros es todo como de preescolar perfecto no pero vamos pero bueno eso lo que utilizamos luego ahora para la gestión de uno de los proyectos que estamos haciendo estamos empezando a utilizar Trello también oh ahí lo has dado qué bien qué bien y luego a nivel de gestión que bueno yo no estoy ahí porque yo soy psicóloga pero están empezando a implementar Odoo también hombre muy bien pero yo de eso sé que lo están empezando a implementar y que está costando un poquillo de trabajo pero os estará contando la vida pero el camino es ese os estará costando la vida no me extrañaría pero el camino es ese qué bien por ahí vamos qué bien ya hemos roto el hielo venga va 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 ahora ya tienen que empezar a salir por ahí Excel Excel me vais a permitir que no lo ponga lo digo por no repetirlo en todos lados ¿no? porque al final hasta para la máquina del café debe ir con Excel en algunas organizaciones vale perfecto formula google drive perfecto vsp esas siglas a ver que no las traduzco bien ah mira Saje ya que tenemos por aquí Odoo venga voy a poner Saje por aquí venga va alguno más desmuteados o escrito como queráis venga los formularios de google hola buenos días dale venga nosotros utilizamos mucho el Teams también ah bien 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 y para 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 comunicar entre los forms también perfecto venga Teams Forms calendars venga más cositas por ahí va 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 ah encuesta fácil oh que gran que gran herramienta que poco valorada estamos todos con el form hay como unas 40 herramientas solo de estas de encuestas hay por ahí unas 40 que bien venga Odoo Saje encuesta fácil hombre Canva 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 venga lo voy a poner en explotar la información aunque no sea exactamente así pero al final grandes infografías con Canva venga más cositas por ahí que más otras tenéis va hombre Doodle venga bien 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 venga que otras herramientas utilizáis por ahí por la casa Excel ya lo he puesto Excel ya está como si estuviera puesto es que hacemos la contabilidad en Excel la gestión de los casos en Excel venga va otra por ahí MailChimp hombre MailChimp ahí está veis 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 como nos faltan clásicos nos faltaban clásicos MailChimp herramienta maravillosa lástima que sólo hace bien una cosa la hace perfecta pero sólo hace bien una cosa entonces eso nos dificulta integrarla con otras pero maravilloso venga ah Resi Plus voy por aquí gestión de la actividad Resi Plus perfecto Zoom Jim mira al lado de Canva voy a poner Jim aunque bueno está por ahí por ahí cerquita pero ya ya me está bien Zoom lo voy a poner en la tema de comunicación los pongo un poco no diré que a voleo pero sí que los estoy poniendo porque al final Zoom puede servir para comunicación interna para comunicación externa hombre sending blue ahí está no todo se acaba en MailChimp venga más cositas que utilicéis por ahí va nosotros el Telegram también lo usamos mucho para comunicar perfecto perfecto de hecho nadie ha dicho Whatsapp bueno ya lo pondremos algún día bueno el Whatsapp también pero Telegram nos da como más seguridad sí 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 por supuesto el gran problema es hacer que todo el mundo esté en porque Telegram es tremendo lo que pasa que es eso es el problema o el tener que hacer que todo el mundo tenga Telegram no siempre es fácil pero es realmente una aplicación fantástica bueno de aquí de aquí el Skype se utiliza también para videollamadas a una vez ahí está perfecto voy a ello Skype ya que hemos puesto Zoom por aquí venga es verdad que ha dado un tremendo bajón con la parecía que con la pandemia Skype iba y ha sido casi al revés o sea le ha crecido tanto la competencia que al final lo que antes era prácticamente un monopolio de pronto aparecen Zooms Meets Jitsis y cosas por el estilo y se lo ha comido con patatas pero bueno ya está venga más cositas por ahí a ver dos nuevos mensajes por aquí abajo Facebook Instagram Glide 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 oh 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 esto no la tenía yo controlada me la voy a apuntar por aquí me la voy a apuntar por aquí porque yo tengo otro par de estas que permiten hacer aplicaciones perfecto Facebook Instagram bueno pongo redes sociales en general que al final bueno por 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 semplicar venga va alguna cosita más que ya arrancamos vale pues de pronto te encuentras con pues eso con un conjunto de aplicaciones voy a volver a compartir la voy a volver a compartir la pantalla vale y de pronto te encuentras con un conjunto de aplicaciones que no sabes ni cómo ni cuándo pues han ido apareciendo las organizaciones esto que veis aquí lógicamente quiere decir que ni bien ni mal están todas estas herramientas seguro de hecho vamos a ver la mayoría de estas las vais a ver luego cuando salgan listados seguramente aparecerán herramientas nuevas la duda que siempre surge el interrogante enorme que debería salir aquí es si esto ha sido pensado si esto ha sido porque Belén conocía esto del Google tal y no sé cuántos si esto ha sido pautado si esto forma parte de un plan si montar o do es parte de un plan no es resolver un problema que teníamos ayer y que teníamos que resolver bueno ya lo comentamos todo esto la otra vez no es tanto un tema de cuáles sino de los por qué y qué resuelven y si forman parte de un plan una entidad que tuviera todas estas aplicaciones no sería mejor que una que solo tuviera tres de ellas entre otras cosas porque hay algunas que se replican el problema es que una entidad te esté utilizando a la vez el Skype el Zoom el Meet y el Teams y cada uno utilice la que quiera no quede en ningún sitio registrado no hagamos las convocatorias me llega por el Teams pero viene un enlace del Meet la otra hace todo este tipo de listas las tareas yo las tengo entrelo yo las pongo en el Teams porque tiene una parte de tareas yo me lo anoto en el Calendar porque tiene recordatorios y tasks del Calendar y resulta que después de todo esto de todo este follón pues quien las lleva es en una agenda anotadas y lo que hacemos es enviarnos mil correos electrónicos para recordarnos que mañana tenemos una reunión bueno pues eso venga pues vamos a empezar ya vamos a avanzar esto insisto que era solo una especie de refresh de volcar unas cuantas de las marcas que al final no dejan de ser aplicaciones que tenemos venga antes de entrar en valoraciones tecnológicas como os decía vamos a dedicarle nada un cuartito durante 20 minutos a una serie de conceptos que vale la pena tener muy claros y tener muy controlados trabajar en la nube el código abierto la externalización y las soluciones estándar o a medida el sentido común nos dice a que fácil pues es muy fácil entender esto y para qué y por qué pero no es tanto así trabajar en la nube o trabajar en local hace 15 años 20 hasta te diría 10 podría haber alguien que discutiera sin ponerse muy colorado o muy colorada el hecho de trabajar en la nube de tener los datos allí colgados en la nube en un servidor no sé dónde hoy eso no es discutible no es discutible nadie en ninguna organización puede poner argumentos suficientes sobre la mesa para decir seguiremos trabajando con un servidor en local entre otras cosas porque primero la tendencia de dónde trabaja y cómo trabajan las personas no puede ser a trabajar en local segundo porque vuestra organización no se dedica a mantener servidores se dedica a atender personas ¿vale? y tercero porque al final estamos pervirtiendo nuestra propia decisión poniendo gente que accede vía escritorio remoto cosas por el estilo por lo tanto aplicaciones en la nube datos en la nube información en la nube vuestra organización esperemos que no pase nunca podría arder de arriba abajo y no perder una coma y poder estar trabajando al día siguiente en otro lado si eso no es así tenéis un problema y tenéis un reto trabajemos en la nube segunda cuestión código abierto respecto a licencias propietarias el código abierto no es más que el software libre no es más que aplicaciones tecnología cuyos desarrolladores habitualmente una comunidad ponen a disposición de cualquiera para que lo replique lo modifique incluso se lo lleve y desarrolle otra cosa a partir de eso respecto al código propietario que es una organización que vive de desarrollar su propio código y hacer evoluciones no hay ángeles y demonios es que el código propietario oiga Google es un código propietario me parece un bloque de herramientas maravilloso ¿vale? código abierto es que lo puede tocar pero ninguno de los que estamos aquí incluido yo y entiendo que la mayoría de vosotras nunca vamos a tocar el código de una aplicación por muy abierta que sea es una cuestión de filosofía ¿vale? de nuevo hace 10-15 años las aplicaciones de código abierto eran pues un desarrollo de tres personajes habitualmente sin familia sin amigos y sin hijos que desarrollaban algo lo publicaban y bueno lo mantenían ahora mismo hay aplicaciones que son verdaderos monstruos verdaderas maravillas de aplicaciones de desarrollo de código abierto de las cuales nos podemos aprovechar y nuestro sector debería ser adalid debería ser casi un defensor a ultranza del código abierto del compartir de los desarrollos compartidos de que uno más uno sean tres de que si yo desarrollo algo lo pongo a disposición de la comunidad y que lo aproveche ¿vale? bueno eso hoy no hay diferencias entre las herramientas de código abierto en cuanto a robustez en integración en funcionalidad en garantías en evolución respecto a tal ¿vale? la única excepción seguramente es el open office ¿no? que todavía bueno pues las que estamos acostumbradas a pero bueno ya la mayoría hemos pasado con una cierta agilidad y tranquilidad de espíritu del Microsoft Office al Google Docs y al Google Sheets ¿no? y pensamos que eso no iba a pasar nunca y ahora las hojas de cálculo ya no todas son Excel ahora decimos Excel y en realidad estamos hablando de hojas de cálculo porque tenemos Excel y tenemos Google Sheets bueno tercer concepto en este sigue por encima de mi cadáver herramientas de software estándar o desarrollos a medida never 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 es decir nunca a partir de esta sesión de hoy en vuestra organización y si depende de vosotras nunca optéis por desarrollos de código dijéramos a medida es que tenemos un voluntario que es amigo de un cuñado de un pro bono de un no sé cuántos que nos va a hacer una aplicación nadie os va a hacer una aplicación vosotros vais a incorporar una aplicación en los términos que sean de licencia luego vamos a hablar de eso y la vais a adaptar la vais a utilizar incluso os vais a adaptar un poquito a cómo trabaja la aplicación para que la versión 7 la versión 8 poder seguir trabajando lo de tenemos una aplicación que nos hizo no sé quién pagando sin pagar gratis o pro bono voluntario profesional me da igual el problema del traje a medida son dos uno te estás casando con hipoteca y cuatro hijos no te casas enamorado como novio novia pareja no 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 te casas ya con la hipoteca y cuatro hijos esa persona vas a depender para siempre de sus desarrollos de su capacidad de hacer de su disponibilidad de sus precios etcétera etcétera si no hay nadie más en el mundo que pueda desarrollar acabas de atarte de pies y manos pero el segundo y más importante nadie de los que estéis aquí sabéis que va a ser de vuestra organización dentro de tres años ni idea y los que pensamos que eso nos hemos comido una pandemia así que imagínate los que pensamos que sí que teníamos claro que íbamos a ser nos hemos comido una pandemia y hemos decidido que no por lo tanto hacerte un traje a medida aquellos que nos casamos en su momento y nos hicimos un trajecito que dijimos esto me va como la seda y pensamos me lo hago el traje porque total lo voy a poder utilizar toda la vida y pensamos que diez años después nos iba a servir no seguramente cinco años después tampoco un traje a medida en tecnología es como hacerte un traje a medida el día de tu boda no sabes si lo vas a poder utilizar es más la experiencia dice que cinco o diez años después de tu boda ese traje ya no te entra no te entra o te queda muy ancho cada uno lo suyo a mí no me entraba no hagáis traje a medida hay software estándar de sobras como para que adaptado pueda resolver las cuestiones que necesite vuestra organización a nivel de organización del trabajo y finalmente me lo hacen desde fuera o me lo hago desde dentro pero hace un momento decíais yo soy psicóloga ¿qué me estás contando de lo du? pues lo mismo como organización que vuestra organización las siglas ninguna pone tecnología en vuestras siglas no pone desarrollos tecnológicos de ningún tipo externalizad manos internalizad conocimiento internalizar el cómo el por qué el para qué el para qué me puede servir aquella aplicación pero insisto buscar software que ya exista que sea estándar y buscar a alguien que os ayude a aplicarlo que si ese alguien además lo hace voluntario lo hace gratis etcétera la aplicación insisto no es a medida sino que es estándar perfecto pero internaliza conocimiento lo que no sirve de nada es nos han montado esto ya hemos acabado el proyecto y ahora qué pues en esta casa no tenemos ni idea de lo que hemos montado no 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 alguien en la casa se pone el gorro y aprende de Odoo aunque luego nunca hagáis un desarrollo en Odoo si estás montando Odoo alguien en casa sabe de Odoo y se ha mirado la versión community y la versión de pago y ha mirado qué módulos no podremos tener gratis y qué módulos tendremos que hacer y qué otras entidades utilizan Odoo para poder pedirles permisos para poder pedir recomendaciones para poder desarrollar cosas juntas ¿vale? internalizad conocimiento externalizad manos si hay que picar 10 millones de líneas pues que lo haga un experto que seguramente las importará y no las picará y hará un proceso automático ¿sí? vale por lo tanto sobra decir que si por mí fuera vuestras aplicaciones todas las que montéis sean las que sean en la nube siempre todo código abierto soberanía tecnológica es decir somos dueños de nuestro futuro si Microsoft multiplica por 17 las licencias me va a dar igual yo utilizo código abierto ¿vale? externalizar manos e internalizar conocimiento y una solución estándar adaptada pero que pueda evolucionar con ello ¿sí? venga y otro pequeño inciso el último antes de empezar con lo de las herramientas y tal preguntas a hacer o hacerse cuando incorporas una solución tecnológica casi cualquier solución tecnológica evidentemente si es una app del móvil pues tampoco para ese viaje no hace falta tantas alforjas pero cualquier solución tecnológica que tenga un cierto impacto por ahí decíais ahora estamos utilizando Trello vale ¿y por qué? ¿y por qué Trello? y entonces ahí al final es tiene que haber una respuesta si a mí Trello me parece maravilloso yo lo utilizo utilizo Trello pero con el equipo utilizamos Slack ah Slack Trello Trello Slack ¿y por qué una y otra? bueno pues hay que hacerse una serie de preguntas que posiblemente condicionen la lista definitiva y luego al final luego hay cosas de es que a mí esto de poner la estructura así con esta estructura de columnas en formato Kanban me parece maravilloso bueno pues fantástico no es que además resulta que me sale gratis bueno es que además puedo compartirla con otra gente bueno es que además lo que sea a mí me da igual Trello me parece una herramienta maravillosa me preocupa que no haya detrás un porqué entonces voy a plantearos como yo estoy en Cataluña le llamamos test de independencia cuando estamos encima en general le podemos llamar test de autonomía que cada uno que se lo tome como quiera pero al final cualquier aplicación que queráis montar que tenga una cierta relevancia en vuestra organización habría que hacerle un test de autonomía y este test de independencia para autonomía tendría que llevarnos a hacer unas cuantas preguntas en cuatro ámbitos insisto antes de montar cualquier aplicación antes de decidir si voy a montar Odoo si me voy a montar un CRM si voy a montar el Teams si voy a montar ¿qué hago? Google Calendar o sea la suite de Google o voy a montar el Teams bueno pues habrá que hacerse unas cuantas preguntas la primera reflexión es ¿qué independencia me da a nivel de tecnología? ¿puedo trabajar en la nube o no? porque al final montar una aplicación maravillosa que tengo que trabajar en local y tenga escritorio remoto todavía hay pues todavía las hay ¿es obligado que trabaje en la nube o es opcional? mejora la seguridad no olvidemos los datos con los que trabajáis ¿vale? cumplo el reglamento general de protección de datos ¿tengo barreras de salida el día que me voy? ¿qué? porque el día que me voy si lo que me devuelven es un conjunto de datos puestos así en unos cuantos Excel tengo un problema y si tú trabajas con Salesforce y te vas te devuelven una serie de ficheros pero la herramienta no si trabajas con código abierto te llevas el fichero y la herramienta y puedes seguir trabajando al día siguiente etcétera ¿es estándares traje a medida? ¿puedo influir en su desarrollo? porque aquí todas nos ponen muy ¿no? todas nos ponemos muy nos venimos muy arriba cuando hay que coger a un proveedor y decirle yo quiero un botón arriba a la derecha no os veo a ninguna de vosotras llamando a Excel y diciendo yo es que el menú me parece una caca ¿quiere usted empezar a poner un menú más clarito? y te dicen bueno te dicen no ni te escuchan ¿vale? entonces es ¿tengo capacidad de influencia en esta aplicación? ¿o tengo que esperar a que 60 entidades se pongan de acuerdo para cambiar el botón? y entonces aunque yo sea la 59 la 60 que no quería lo vamos a cambiar ¿vale? ¿qué capacidad de influencia? ¿tengo capacidad de internalizar el conocimiento? ¿sé lo que voy a ser mañana? ¿tengo recursos para implementarla hoy pero sobre todo y mañana si tengo que cambiar cosas ¿tengo recursos para adaptarlos mañana? ¿es open source o es licencia propietaria? ¿tengo algún problema? ¿si es licencia de código abierto? ¿alguna diferencia de robustez de madurez? ¿puedo integrarla con otras aplicaciones? porque no estamos solas en el mundo esta aplicación la tendré que integrar con otras cosas ¿tengo capacidad de hacer desarrollos propios? porque plena inclusión en región de Murcia tiene siete campitos que necesita que no necesita el resto y que tiene que poder desarrollar ¿tengo capacidad de hacerlo? entonces tecnológicamente hay que hacerse unas cuantas preguntas a nivel de costes por dios no preguntéis nunca para un desarrollo para una implantación de una herramienta ¿cuánto cuesta? nunca vais a tener la respuesta porque nunca hay un precio hay una estructura de precio hay un escenario al que te tienes que dibujar y cuando te dibujas el escenario que necesitas sale un precio entonces lo primero que me tengo que preguntar es ¿y cómo tarifica esta aplicación? ¿es gratis? bueno pues ya está ¿sabéis aquello de si es gratis el precio eres tú? o al menos es tu intimidad pero no hay aplicaciones gratuitas y hay desarrollos maravillosos Odoo tiene una versión gratis brutal pero gratis que te la descargas es verdad que como es una herramienta de contabilidad etcétera pues tienes que ponerle ahí luego el desarrollo es un poco a medida y que es lo que tiene la legislación y la contabilidad pero al final las hay aplicaciones gratis pero entonces empieza a pensar ¿cuesta entonces dinero por usuarios? que es el más habitual o la somos 37 personas utilizándolo ¿me da lo mismo que usted lo utilice un minuto y otra 40 horas? es un usuario bueno es por funcionalidad tantos módulos por el tamaño de la entidad por el coste de las licencias más la adaptación porque al final esto me lo pone y funciona así funciona pero hay que cargar los datos hay que personalizar el no sé cuántos hay que cargar usuarios bla 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 ¿tiene costes adicionales? MailChimp es maravilloso hasta que empiezas a enviar más de 3.000 correos ¿no? o tiene no sé cuántas listas que entonces hay que empezar a pagar entonces ¿tiene un coste por el número de correos por el tamaño de la base de datos por los accesos al mes por las consultas por los informes? ah vale ¿tiene coste indirecto? porque si me regalan la aplicación pero me la tengo que alojar ¿yo cuánto cuesta alojar una aplicación en un servidor seguro? pues no le quitéis menos de 100 o 200 euros al mes bueno entonces pensemos si llamo por teléfono ¿me van a atender o primero van a decir son 80 euros por recogerle la llamada? ¿qué coste tiene el soporte de usuarios? ¿qué coste tiene en futuro el mantenimiento o la adaptación? ¿qué coste tiene el alojamiento? ¿qué coste tiene el cambio o el abandono y las barreras de salida? ¿los costes son estables? porque luego os preguntaré si conocéis el proyecto del TEDxAOP o conocéis el Google for non profit pero los costes son estables lo que me han dicho que ahora cuesta 32 euros el usuario puede pasar a costar 1815 pues no pone en ningún sitio que no sea así perdona Pedro ¿te puedo hacer una pregunta? por favor para eso estamos a ver yo en esto soy absolutamente profundo no entiendo nada de tecnología pero nosotros somos nosotros si tenemos una herramienta a medida ¿vale? entonces estoy viendo un poco las diferencias de lo que estás contando con lo que tenemos y tal claro todos estos problemas surgen independientemente si la herramienta es a medida o por lo que estás diciendo si es cogida de las que tenemos y luego y en segundo lugar ya me callo igual que has has dicho que la herramienta a medida se nos puede quedar en unos años se nos puede quedar obsoleta porque eso porque lo hacemos me imagino que estas ocurrirá lo mismo que tienes que ir evolucionando con ellas según vayas engordando o adelgazando si pero ahí mira te pongo dos ejemplos o dos diferencias clarísimas esta aplicación que se han hecho a medida de hecho la demonizo porque pienso en una medida de pues eso de una persona o un desarrollador o una empresa que desarrolla que coge desde cero y te hace una aplicación ¿vale? todas las aplicaciones en realidad son a medidas y todas las aplicaciones son estándar porque al final él coge una base que tiene que ser a mí el gran problema es que el día que yo he tenido entidades que les ha desaparecido el proveedor ha cerrado o es igual ya no me interesas no eres rentable para mí tu organización no es rentable o me pagas una barbaridad o no es rentable o simplemente te lo hizo un voluntario que ahora se ha ido a la Seychelles y se ha desconectado tenemos algunos casos de este típico voluntario que llega a los 60 y tantos años y dice ¿y ahora qué voy a hacer en la vida toda la vida programando? pues voy a hacer lo que más me apetece en la vida que es a la organización que está atendiendo a mi familiar desde hace 20 años ya sí pero tú tienes 60 y pico y no sé si me lo vas a mantener en el futuro entonces esa es la primera cuestión la segunda es aquello de ir juntos para ir más lejos o ir solos para ir más rápido si 50 entidades tienen una aplicación que hace el modelo 182 para la desgradación fiscal y cambia el modelo 182 el propietario o quien dijéramos impulsa esta aplicación se va a ver obligada a cambiarlo o las 50 entidades van a pagar un 2% cada una para que se cambie si tú en esa aplicación a medida cambia el 182 nadie de los que estamos aquí te vamos a ayudar vas a tener que pagarte tú el desarrollo de la pequeña adaptación del 182 siempre y cuando le sea rentable y le vaya bien porque tú te has enterado como suele pasar el 18 de diciembre y el 31 de enero tienes que tener apretado el botón del 182 entonces insisto que a mí el código propietario el código abierto puedo entender que hay soluciones de todo tipo en las dos internalizar o externalizar depende de las circunstancias las dos cosas por las que creo que una organización no debería pasar es por no estar en la nube y por tener aplicaciones genéricas la aplicación que tienes a medida resolvía tu problema el día que la hizo el día después ya no y digo el día después porque somos el sector que somos y al día siguiente te piden un informe diferente un cruce diferente una variable diferente abrimos un programa diferente nos han llegado los next generation y tengo que abrir un servicio diferente y tengo que empezar a recoger las horas de voluntariado que atienden aquí y ese no lo tengo y entonces acaba pasando que tu aplicación a medida de pronto se convierte en un montón de campos de código abierto donde registro cosas ¿y por qué la registro ahí? porque hemos hecho la lista y nos han dicho que o 5.000 euracos o no podemos tal ¿vale? ya está reflexión de otra forma los últimos cuartos de la 20 minutos creo que valdrá la pena ¿no? seguir entre todas dándole vueltecillas a esto ¿no? los pros y los contras de estas aplicaciones venga siguiente cuestión independencia del proveedor habitualmente la herramienta y el proveedor que te lo monta no siempre coincide en todo caso coincidan o no hay una empresa o una persona externa que te ayuda en ese proceso ¿no? estamos diciendo yo no soy experto en tecnología si tengo que montar Odud entiendo entiendo que empresa de juventud no está montando Odud bueno mira una psicóloga un educador social y el de administración nos hemos puesto bueno no pues entendiendo que hay un proveedor preguntitas ¿qué me haría? ¿eres el único proveedor posible? ¿o puedo tener 15? ¿o tengo 3? porque CIVICRM es una aplicación de código abierto maravillosa con un único proveedor con cara y ojos en España dijéramos con una cierta experiencia que es Ixian que son unos argentinos maravillosos que están en Barcelona bueno pues ¿cuántos hay? pues ese ¿cuántos hay? debería estar de la mano de bueno pues vamos a ver ¿tienen a mi disposición novedades y mejoras? ¿hay una comunidad amplia en esta aplicación? ¿puedo desarrollar yo? ¿puedo internalizar desarrollo? ¿son especialistas en ese código gente de mi entidad? es decir ¿puedo ponerme gente de la organización que podría hacer parte de ese desarrollo? ¿esta entidad sabe de qué va el tercer sector o cree que somos el de la minería? insisto que la imagen más o sea en mis peores pesadillas en mis peores pesadillas hay un proveedor tecnológico ofreciéndole un traje a medida una aplicación a medida a una entidad y es que están los dos ¿no? son un coreano y un japonés pidiéndome en un indio ni yo sé hacer funcionales ¿qué me estás contando? o sea yo he tenido la experiencia de tener una entidad delante que pidió una aplicación para gestionar formación que se le hizo un proveedor tecnológico experto en logística pero que tenía un departamento de sistemas pero conocidos tal muy buena gente nos han hecho si nos han hecho precio pero pensad que aquella aplicación una vez acabada tú podías saber cuánta gente ha venido cada curso pero no sabías no os podías saber a cuántos cursos había venido Aitor y sabéis cuál es la respuesta no estaba en el funcional esta frase es la que tienen todos los técnicos todos los desarrolladores la tienen ahí guardada en un cajón para en cuanto que le dices van al documento y si no lo ponía Aitor y dicen no estaba en el funcional y tú dices pero que soy psicóloga que yo sabía lo que quería hacer o sea yo tengo muy claro que quería llevar el curso registrar esto lo otro si no se me ocurrió decirle que quería ver el informe de usuarios por curso y cursos por usuario que no hay problema no nos vamos a enfadar en el indio que nos traigan el menú degustación algo nos gustará apagar porque este es otro desarrollo ¿vale? ¿cuántas implantaciones tiene el tercer sector? no seáis nunca cliente único como sector de un proveedor evidentemente si la máquina es de hacer salchichas necesitar salchichas me da lo mismo que sea el tercer sector pero en cuanto el proyecto tenga algo que ver de manera mínimamente específica con vuestro negocio dejadme decirlo así nunca tengáis un proveedor del cual seáis conejillo de India del que lo primero que tenga que ir a pensar es que es plena inclusión que es el tercer sector que es esto de una subvención pero que me estás contando un 182 esto para qué es nunca o al menos no seáis los primeros poneros ahí en la puerta cuando pase el primero miráis y si parece que va bien meteros vosotros ¿vale? venga ¿puedo compartir el proveedor y conocimiento con otras entidades? esto que como sector nos parecería muy normal en el de los proveedores no es tan normal cuando tú le dices a un proveedor oiga que plena inclusión Murcia ya ha hecho este desarrollo ¿no podemos aprovechar algo? y usted le dirá claro y usted le da de comer a mis hijos que tiene que hacer el desarrollo yo en Albacete pues hace en Albacete el mismo desarrollo que hemos hecho en Murcia yo tengo el conocimiento pero usted va a pagar lo mismo ¿vale? ¿puede ese proveedor facilitaros la posibilidad de? bueno pues eso también hay que ponerlo sobre la mesa y finalmente si todo lo demás os encaja si a nivel de funcionalidad de costes y de proveedor os parece todo maravilloso nos encaja lo podemos pagar podremos evolucionar lo podremos internalizar está en la nube esto desarrollo yo tengo influencia otras entidades del sector el proveedor es conocedor exhaustivo de nuestro sector bla 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 ponerle la cuarta dimensión el modelo de negocio que hay detrás nos llenamos la boca de hablar de comercio de proximidad nos llenamos la boca de hablar de economía social y solidaria pues preguntaros ¿qué modelo hay detrás? tanto de la herramienta como del proveedor ¿quién está al otro lado? ¿está adecuado el volumen de la entidad? es decir ¿somos relevantes? ¿soy una entidad pequeñísima con 168.000 euros de facturación? ¿soy alguien para me van a tratar como una que tenga 126 millones de facturación? ¿voy a poder trabajar con ellos y evolucionar? ¿hay diferencia en el modelo que hay detrás? ¿son una SL? ¿hay un señor que se lo lleva crudo y tiene a gente trabajando externalizada pagando 3 euros la hora en El Salvador a 4 programadores? bueno ¿no? ¿tengo capacidad de incidencia en este proyecto? ¿las soluciones son específicas del tercer sector? es decir ¿todo aquello que yo desarrolle ayudará a cualquier otra entidad del tercer sector en España? ¿es estratégico para ellos el tercer sector? ¿o es greenwashing? ¿no? o es mira así trabajo me pongo ahí en los logos que trabajo para la asociación A la asociación B pero luego en realidad estoy trabajando también para hazte oír y luego también estoy trabajando para la armamentística de tal o para Navantia bueno la verdad es que todas estas cosas insisto primero que te encaje A, B y C mire bastante me cuesta ser coherente conmigo mismo y en mi organización como para encima juzgar la coherencia de los demás pero si al final luego tengo tres alternativas o tengo cinco alternativas pues a lo mejor hay que hacerse estas preguntas ¿vale? tengo influencia en el desarrollo en el tercer sector ¿puedo colaborar? la forma jurídica de lo que tienen y ya está y no será lo mismo trabajar con la cooperativa igual que igual que hacéis os hacéis estas preguntas cuando tienes que contratar un catering ¿no? para alguna de vuestras actividades y dices bueno pues entre hacer el catering a no sé quién o hacerle el catering a una entidad de la economía social y solidaria que trabaja en este ámbito incluso si lo podemos hacer entre nosotras porque una de nosotras tiene ese tipo de servicio pues hagamos lo mismo con la tecnología ¿vale? tú no puedes ponerte a juzgar Microsoft de hecho a Microsoft le ponemos cuernos y rabo porque como es Microsoft así podemos pensar que es lo peor del mundo mundial Microsoft McDonald's todos estos son horribles bueno pues no lo sé pues no lo sé a lo mejor el proveedor que tengo es un proveedor que ya se ha hecho esfuerzos enormes por el tercer sector que trabaja con muchas entidades del tercer sector que tiene una parte de proyecto bueno pues no proyecto pro bono para estas cosas ¿vale? ya está haceros estas reflexiones yo las pongo en cuatro transparencias y me quedo tan ancho y luego la realidad es la que es ¿no? y las opciones son las que son y no podemos ser coherentes en todo en absoluto quien quiere ser coherente en todo lo que tiene es una o depresión o ansiedad en función de si mira para atrás o para adelante ¿vale? al final lo que hay que intentar es que proyectos relevantes en la organización pues yo que sé entre Odoo y Sage no habéis puesto aquí Odoo y Sage como no acuerdo ni que ha puesto cada una hombre Odoo es código abierto ah bueno Odoo es algo más específico al tercer sector no mucho pero algo más ah bueno ¿eso significa que es mejor que Sage? es que a lo mejor Sage es la herramienta perfecta para mi organización perfecta porque tengo expertos en Sage porque Sage el proveedor de Sage resulta que tal no hay herramientas demonio somos las personas las que las ¿no? somos las personas las que las convertimos en lo que sean los cuchillos no siempre matan también pelan manzanas pues lo mismo con la tecnología pero pero está bien que nos hagamos esas reflexiones ¿vale? por lo tanto nube estándar externalizar manos internalizar conocimiento ¿vale? reflexiones al respecto ¿no? del código abierto etcétera y luego pues eso preguntas razonables sobre costes que no nos pille con lo de licencias gratis si las licencias son gratis haceros el resto de preguntas y a lo mejor la respuesta sigue siendo maravillosa pero no os quedéis con que me regala la licencia ¿vale? venga pues más de 50 aplicaciones que yo recomendaría esto luego se está grabando estará la presentación no empecéis a anotar no os volváis locas recordad que habíamos hablado de una serie de ámbitos es importante que conozcáis lo pone por aquí abajo el proyecto Dono y TechSoup imagino que la conocéis pero de todas formas os lo digo TechSoup al final es un proyecto y el proyecto Dono los pongo juntos porque han ido cambiando en España ¿no? ahora es TechSoup Spain bueno el proyecto Dono TechSoup gestionado en España por la gente de TechSoup es un proyecto en el que una multitud de entidades que fabrican software la mayoría bueno diría que todas software propietario no código abierto ponen a disposición de entidades no lucrativas licencias a un coste muy 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 competitivo algunas incluso gratis pero muy muy competitivo ¿vale? te puedes encontrar el Microsoft Dynamics a un coste ridículo de licencias te puedes encontrar antivirus te puedes encontrar más o menos lo mismo para Google for non-profits antes creo que TechSoup gestionaba también el Google for non-profits ahora creo que va por otra mano Google pone a disposición de las entidades no lucrativas todo su paquete de Google ¿no? prácticamente el enterprise pero puesto para entidades no lucrativas lo cual tienes correos electrónicos con tu ¿no? que no acaba en arroba gmail que tiene tu tu dominio tienes el entorno drive tienes bueno tienes todo un pack de tal a precios competitivos de nuevo si te haces todas las fronteras aquellas ¿tiene consistencia? pues el día que te digan que no no TechSoup dijo si alguna de vosotras está en el proyecto de TechSoup pues dijeron hace unos cuantos meses que se acababan las licencias de OCIS en local y ya está o la tienes en la nube o se acaban las licencias en local y si no a empezar a pagar bueno pues pero sigue siendo un maravilloso repositorio de aplicación ¿vale? por contra en el otro lado tenéis aquello que yo os decía de recursos 3S que es aquella página que hice yo y que fue escribiendo en pandemia y que sigo manteniendo cuando puedo que no tiene ningún mérito porque realmente ninguna de esas aplicaciones la he desarrollado yo pero bueno encontraréis ahí aplicaciones que o bien son gratis o bien tienen condiciones especiales para ONGs o bien son de código abierto o bien son específicas del sector todas las que están ahí cumplen alguna de estas características ¿vale? bueno pues vamos allá gestionar equipos gestionar la actividad diaria analizar y explotar información comunicarnos con el entorno y productividad personal he hecho estos cinco bloques de estos cinco bloques vais a ver que dijéramos bueno puesto en cada una de ellas una serie de de marcas ¿vale? cuando digo de marcas de herramientas todas esas herramientas pues lógicamente las simplificaremos las simplificaremos al máximo porque no podemos hacer una demo de cada una de ellas os las iré insinuando y luego al final os planteo una serie de reflexiones sobre estructuras sobre por dónde empiezo sobre qué tipo de aplicaciones deberían ¿vale? venga gestionar equipos me parece casi imprescindible por eso lo he puesto más oscuro que las organizaciones tengáis porque ya están disponibles y porque ya hay bastantes aplicaciones de estilo una aplicación de gestión de equipos de gestión interna de equipos luego ya veréis que os dibujaré un mapa sobre qué grandes aplicaciones yo tendría ¿eh? lo habéis dicho por ahí Microsoft la suite de Microsoft he puesto Teams el 365 el SharePoint y el OneDrive los he puesto todos juntos porque luego o sea necesitas carrera universitaria un posgrado y un máster a veces para entender la estructura de las herramientas que te ponen tanto en Microsoft como en Google pero entendedme al final fundamentalmente el Teams ¿no? tener un entorno Teams donde cuando pongo una reunión estáis todas en la reunión cuando sé el calendario que tienen las otras donde así no necesito intercambiarme 183 mensajes a copias de correos etcétera por lo tanto lo mismo con suite de Google Google no tiene un Teams como tal ¿no? entonces se queda corto en ese sentido el día que Google tenga un Teams ya no va a ser competidor se lo va a comer se va a comer el mundo tiene un modulito de tags tiene el Google Drive tiene el Google tal tiene el Google cual pero no tiene un entorno de Teams un entorno donde nos pongamos ahí tiene el Meet ¿no? hacer reuniones sobre Meet etcétera pero no un entorno como estructurado que entres ahí y te veas grupos te veas tareas te veas documentos te veas tal como tiene el Team por lo tanto una de esas dos y luego os he puesto aquí Commons Cloud porque no solo en Microsoft y en Google acaba el mundo hay una cosa por esos mundos desarrollada aquí en el Estado Español en una serie de empresas catalanas que han montado una cosa se llama Commons Cloud Commons Cloud es un repositorio código abierto en la nube que tiene pues eso tiene aplicación de videoconferencia tiene aplicación de escritorio de oficina de correo etcétera todo integrado evidentemente un poquito lejos si no de hecho ya no se hubiera puesto ni las otras todavía un poquito lejos pero una iniciativa que vale la pena poner todas estas que tenéis por aquí si luego alguien algún día tiene una duda de oye Pedro contacto con alguna no encuentro el enlace bueno pues todas están en recursos3s.rg y ahí siempre pongo el enlace a la web y lo que sea y si no oye estoy por Linkedin estoy por Twitter me contactáis o tenéis por ahí mi correo me contactáis me preguntáis y tiramos para adelante por lo tanto creo que toda organización pequeña mediana o grande debería tener una herramienta de gestión de equipo que todo esté allí dentro que nuestras reuniones que nuestras notas que nuestras actas que nuestros documentos compartidos que las tareas que todo eso esté por allí si no es así tenemos otras aplicaciones antes os decía que yo utilizaba fijaros este es mi escritorio mi escritorio en el que entro día a día aparte una cosa de la web Trello con el equipo de comunicación de Sinergia yo utilizo Trello donde tenemos las tareas de a ver si en este mes de julio acabo ya el plan de comunicación de una puñetera vez queremos hacer un vídeo de Sinergia de tal y de cual el roadmap de Sinergia los desarrollos que tenemos previstos hacer en la herramienta en los próximos no sé cuántos la estructura de módulos utilizo Trello pero en el equipo utilizamos Slack en Slack tenemos aquí pues mira comunicación no sé qué me está diciendo depende de lo que me dedica la persona de Colectiv sobre Satsanet que quiere cómo lo enfocamos coordinación interna entonces Slack Trello os decía que creo que es relevante tener una herramienta de gestión de tareas Jira es otra aplicación Altasian que es el propietario de Jira también de unos precios espectaculares para entidades non-profit de hecho es casi gratuito yo creo que puedes gestionarlo desde Microsoft Teams desde tal pero es verdad que tiene una herramienta de tareas de comunicación una especie de Whatsapp interno con tareas por ejemplo Slack pues bueno es terriblemente cómodo porque aquí quedan las conversaciones puestas ahí borras la conversación te haces un grupo de tres Mercedes Pilar Aitor y yo montamos un grupo para hablar de no sé qué de la herramienta de reporting y solo vamos nosotros cuatro y no es ves a mirar en qué correo Pilar respondió que sí que no todo queda por ahí hay enlaces hay alertas etcétera luego gestión de proyectos la típica herramienta de tareas fases dedicación porcentaje etcétera bueno pues hay por ahí una que se llama Open Project y otra que se llama Dan las dos gratis las dos fantásticas que os permiten eso pues tenemos que planificar un proyecto ahora para los fondos europeos pues en algún sitio hay que dibujarlo el GAN básicamente te hace un diagrama de GAN Open Project pues te permite aquello de abrir tickets de abrir tareas de decir que Juana tiene una tarea pendiente la responsable de esta tarea Sinoa que tiene como límite el 30 de junio y la cosa está en un 32% la cosa no pinta bien etcétera etcétera ¿vale? luego no todo es aburrirse algún día entrate en cosas como TeamFlow o Gather Town ¿vale? ahora que trabajamos a distancia ahora que nos nos enviamos por esos mundos de Dios pues por ejemplo voy a abrir aquí recursos 3S que así me va a ser más fácil buscarlo desde aquí son simuladores de oficina son simuladores donde tú pones que tengo una oficina tal tengo una oficina aquí voy a poner Gather que me parece que esta misma ya me serviría al final son aplicaciones que lo que hacen es un entorno virtual para trabajar con el equipo esta reunión la podemos tener así a cuadros la podíamos tener en una oficina donde hay sala de donde tú te puedes dibujar la sala donde puedes decir aquí hay una sala de descanso y aquí nos vamos a pilar Aitor, Eva, Lourdes y yo nos vamos a hacer un café virtual y nos vamos allí y estamos fuera de la oficina no estamos hablando de negocios estamos hablando de no sé cuántos y ahora nos reunimos en este otro lado y tiene herramienta de videoconferencias por dentro te dibujas tu oficina haces salas haces despachos haces grupos de trabajo etcétera bueno pues estas dos son las que os decía de Gather Town y Team Flow hacen estas cosas ¿vale? insisto que no todo es aburrirse en la vida resolver primero lo otro por favor no empezamos ahora con los jueguecitos ya os veo os veo que la única he visto a tres que lo único que han apuntado es esto de momento bien no apuntéis está todo grabado ¿vale? y luego pues cositas que esta última la he puesto está de registro horario hay una de registro horario que la ha hecho la Fundación Catalana del Splice una aplicación precisamente para esa obligación legal que tenemos las entidades de registrar el horario de entrada y salida y luego está Labor Office que tiene no solo turno registro horario gratuita sino que además luego por un precio que me parece que son 60 euros al año te permite hacer biométrico te permite poner enlace de aquello de por huella las he puesto simplemente como la reflexión esta de gestionar equipos por favor olvidate el proceso de tengo un problema abro un Excel no me duele algo me tomo un ibuprofeno piensa piensa que a lo mejor te has dado un golpe y el ibuprofeno no que a lo mejor necesitas otra cosa ¿vale? tengo un problema abro un Excel ahora me dicen que hay que registrar el horario pues abro un Excel y pongo horario de entrada horario de salida y el nombre de todos ya está ya vuelvo a tener a Mercedes ya Belén en otro Excel más dentro de mi organización bueno pues hay aplicaciones que lo resuelven y lo resuelven bien y es como intranet y funciona en el móvil y te permite poner turnos y te pone bueno bueno pues pues jolines ya estaremos haciendo más cosas si entráis en labor office pues hace cosas de estas y la gente de registro horario de la fundación catalana de SPY toda la pandemia tuvo gratuita esta aplicación y ahora cuesta dos duros pues tienes una aplicación que puedo llevar en el móvil y que me registra cuando entro cuando salgo de la oficina que hace informes que exporta que no sé qué que se puede poner en la intranet y que no sé qué más vale entonces bueno pues ya tenéis mira solo con esto que hemos visto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ya diez, once aplicaciones y hay muchísimas más pero unas cuantas de gestión de equipo aquí solo hemos gestionado el equipo solo hemos gestionado las que estamos aquí que tenemos que trabajar aquí ni una persona usuaria ni una familia ni un nada nosotras trabajando y poniéndonos tareas y te toca a ti y esta responsabilidad era tuya y este proyecto te toca y ahora hay que hacerlo vale pues venga actividad diaria venga herramientas de actividad diaria he dejado las de las soluciones específicas de gestión los Aelleros Resiflus EntiGest estas las he dejado guardaditas en un cajón luego las reflejaré que creo que también hay que hacer una rápida reflexión sobre eso ahora cuando hablemos del CRM vale pero ¿qué tenemos? primero aplicaciones en la nube de alojamiento el Teams ya tiene SharePoint el Google ya tiene Google Drive pero si utilizáis cualquier otro tipo de aplicación Dropbox OwnCloud NextCloud aplicaciones de alojamiento en la nube no todo es Google Drive perdón si no todo es Google Drive no todo es el SharePoint hay otras algunas de ellas de código abierto gratuitas con una capacidad brutal de alojamiento con accesos de todas las maneras que se te ocurra con permisos con roles con alertas con alarmas con documentos compartidos lo que queráis vale bueno pues tenerlo Moodle para formación la he puesto porque esto es un clásico vale si tenemos que gestionar formación a distancia si tenemos que registrar aulas si tenemos que registrar contenidos si tenemos que Moodle Moodle de todas formas herramientas LNS los Learning Management Systems hay tropecientos y la madre de alguno bueno pues la madre de alguno también nos podría servir vale pero bueno Moodle es un clásico es código abierto es un estándar es muy habitual para gestionar temas de formación sobre todo formación online lo cual no significa gestión de la formación el problema lo tienes con Moodle cuando hay que hacer inscripciones cuando hay que cobrar cuando hay que dar de baja cuando hay que hacer un certificado todo eso porque Moodle te gestiona perfectamente el aula pero lo que viene antes y lo que viene después ¿no? además el otro día hablamos no recuerdo con quién aquella compañera vuestra nuestra vamos que hablaba de de un centro especial de empleo y no sé cuánto bueno bueno una cosa es hacer esto pero luego hacemos más gestiones ¿no? que parece que todo se acaba en la maquinita y el ciclo ¿vale? os va a ahorrar montones y montones y montones de problemas de ineficiencia montar aplicaciones tipo Moodle captación de fondos hola que en mi organización no vivimos del aire que captamos fondos muy bien ¿y usted cómo lo hace? hola soy yo la que tiene el número de cuenta todavía en la web que pone si quieres colaborar con nosotros S82 2100 01374 ¿y eso? ¿qué eficiencia tiene en tu organización? ya no digo que te esté saltando el blanqueo de capitales que también como te hagan un donativo un poco grande ya no te hablo de que no eres capaz de identificar porque allí te viene y como en el asunto no hayan puesto el nombre no sabes ni si te lo ha hecho Mercedes te lo ha hecho Cristina te lo ha hecho Ana ni idea pero es que además es un tiempo brutal porque tú entras en el extracto y de pronto te encuentras que alguien te ha hecho una transferencia no sabes si es un proveedor ¿no? un cliente que te debía algo si es una cuota si es un bueno pues hay montones de herramientas GIF de WordPress Stripe Stock Crowd que te da todo el servicio completo que es una aplicación y ya está y montas en tu web y la gente entra y saca la tarjeta y te hace un donativo y se te queda registrado directamente en la aplicación ¿vale? y tienes tu TPV y tienes tu BZoom y tienes tu no sé cuánto ¿vale? pues eso Doodle o Calendly ¿vale? aplicaciones de hola que las que estamos aquí tenemos que montarnos una que tenemos que montarnos una reunión todas ¿vale? ¿quién es la ¿no? ¿quién es la que hoy hace la estupidez de coordinarlo de enviar 100 correos que le resuelvan 83 que 17 no me han dicho nada que persigo a los 17 cuando la última me dice que sí la primera me dice que no pues Doodle Calendly aparte de las aplicaciones que ya tienen el Teams el Google etcétera calendarios disponibilidad encuesta me va bien no me va bien decisiones automáticas etcétera el Calendly además es que tenemos que hacer revisiones médicas pues búscate una aplicación de estas y aunque solo sea para los 3 días que haces revisión médica al inicio del curso la gente entra allí y selecciona el espacio libre y ya está en tu calendario y ya está y no tienes que andar con 53 correos de no perdona un momentito oye envía un WhatsApp al grupo que tenemos a las 10 y cuarto libre no calendario y la gente optimizad vuestro tiempo no hay ladrón más importante del tiempo recordad que decíamos de la organización del tiempo no es la frase queda así un poquito extraña pero el mayor ladrón del tiempo en estas organizaciones es la propia organización del tiempo las agendas los calendarios el quedar el cuadrar el coordinar en que a ti te vaya bien a mí no me vaya bien tenemos que ponernos un equipo de 7 personas etcétera media wiki php bb3 ¿qué son estos? documentad 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 en formato wiki por favor dejaros de documentos pdf de words que cuelgan de no sé qué sitio venga vamos con los ejemplos por ejemplo wiki el wiki en el que tenemos la información de la herramienta de no sé cuántos nosotros hace años que no tenemos un documento de manual de procedimientos y manual de usuario está aquí porque si yo quiero ver cómo trabaja el tema de las encuestas y quiero añadirle algo no tengo que reconfigurar un documento de 517 páginas no pues me voy a la parte de encuestas y aquí explico cómo se crea una encuesta cómo se crea una encuesta y le pongo mis imágenes y pongo tal el usuario que quiere saber cómo funciona la aplicación viene aquí y si yo tengo algo nuevo que decir lo incorporo aquí lo añado aquí son herramientas gratuitas son herramientas gratuitas hay herramientas de foros hay herramientas de wiki trabajad con wiki el manual de procedimientos en la nube y en un wiki que desde cualquier sitio pincho y lo añado y lo incorporo y lo edito y le doy permisos para editar y Mercedes se encarga de editar una parte y Belén se encarga de editar la otra y si hoy en una reunión de equipo hemos detectado que hay una cosa que no funciona bien que hay que explicarlo de otra manera venimos y editamos y no necesitamos avisar de hola aquellos que os descarga este es el pdf hace menos de una semana hemos modificado 19 páginas volvéroslo a bajar no está en la wiki siempre es la última versión cuando entres aquí siempre es la última si hace 10 minutos alguien del equipo ha puesto algo nuevo está aquí por tanto utilizar wikis utilizar no para el trabajo interno utilizar wikis estos son dos de los 200.000 los padlets son algo parecido pero en realidad los padlets son como para hacer anotaciones muy puntuales ya no hablo de eso que es casi más productividad personal pero utilizar wikis incluso en wikis podemos hacer lluvia de ideas poner ahí y luego alguien lo consolida y lo aterriza las pizarras colaborativas espero que hayáis utilizado alguna yo me he cortado y no hemos utilizado ninguna porque somos muchísima gente en estas sesiones y por lo tanto no daría para que todo el mundo pudiera participar pero espero que hayáis utilizado Mural, Miro, Jamboard de estas aplicaciones que estás en una reunión de estas y de pronto te abren y puedo escribir todo el mundo y hacemos una lluvia de ideas y pongo post-it y quito post-it y ponemos ideas y hacemos utilizarlas también ahorran un tiempo enorme porque si no yo mientras estoy haciendo la reunión estoy tomando acta y mientras tomo acta o hay alguien que no atiende la reunión bueno pues eso lo grabamos ahí vamos hablando y luego eso se descarga y tengo una imagen que me sirve de acta para todo el mundo utilizar Mural Miro, Jamboard todas estas incluso insisto son gratis o son específicas para ONG o lo que sea y luego pues al final herramientas de RP y contabilidad pues sí hay que manejar dinero pues sí no solo vivimos de atender personas maravillosas o de acompañarlas o de que nos acompañen sino pues necesitamos gestionar el dinero y aquí es donde están Odoo la aplicación de Contasol pero no era Conta Plus no pues hay unos chavales muy majos en Sevilla que desarrollaron una cosa empezaron así un poquito a lo tonto a lo tonto a lo tonto pues ahora del Sol es un desarrollo brutal muy importante que tiene el Contasol que es también código abierto que tal y bueno que hace cosas maravillosas y es como un Conta Plus luego tenéis la suite de Microsoft Dynamics que aquello hace mil maravillas mil maravillas hasta que le dices que te haga el 182 insisto que ahí es donde dices bueno pero siempre habrá un proveedor que lo haya desarrollado entonces hay que tener herramientas de contabilidad hasta que os he puesto dos o tres tenéis muchísimas más con esto ya estamos trabajando en nuestra actividad diaria insisto que herramientas de estas pueden optimizar el tiempo de una manera espectacular me he dejado insisto lo de las soluciones específicas porque gran parte de esto gran parte de vuestro día a día es registrar actividad intervenciones acompañamientos terapias soporte el que sea no entro ahí luego lo dejaré para un poquito más tarde a dar esa reflexión esta la paso muy rápido porque no estamos demasiado acostumbrados a analizar datos porque normalmente no tenemos los datos suficientemente bien estructurados como para poder analizarlos pero hay dos tipos de aplicaciones que tenéis que tener en cuenta en vuestra organización sí o sí o sí una las de reporting las de informes la de poderle decir al patronato que si quieres saber cuántas subvenciones tenemos activas que apriete el botón y lo mire ahí que yo no soy el 012 no soy el teléfono de información ¿no? recordad que otro de los ladrones del tiempo que hablamos en aquel complejo 012 con gente recogiendo datos para pasárselo a otro que recoge datos para que se lo pasa a otro que recoge datos que se lo pasa a otro no por Dios si los datos están bien estructurados tú explotalos bueno pues herramientas para explotar EDA EDA aplicación de cuadro de mandos venga ejemplito de EDA mira el club de fútbol de mi peque EDA esto está trabajando sobre una aplicación Pedro Álvarez venga EDA es una aplicación que yo tengo un montón de datos ahí que no le importan demasiado a nadie pero que las familias las familias de los equipos quieren saber los resultados de ese fin de semana y este acceso pinchan en ese enlace y pueden acceder directamente en cualquier momento pueden acceder a esto os he puesto el ejemplo más estúpido que se me ocurre no deja de ser el ejemplo de partidos ganados partidos empatados partidos perdidos esta es toda nuestra temporada registras bien los datos los explotas bien 544 partidos 1631 goles a favor 1666 en contra no ha ido mal del todo hemos aprendido que ya es lo suyo pero es que además puedes tener montones de desarrollos montones de desarrollos por ejemplo para todas las aplicaciones la asociación española de fundraising pues hizo una aplicación un desarrollo pues tienes aquí cómo son las personas y cómo son los socios y cómo son los donantes y cómo son tal insisto subvenciones intervenciones lo que es relevante tener herramientas que representen los datos visualmente que me permita filtrar y decir ya no quiero ver por género ya no quiero ver por edad ya no quiero ver por centro ya no por proyecto ya no por resultado ya no por estado eda es un ejemplo Power BI si trabajas en el entorno de Microsoft tenéis Power BI BI porque queda como más tarde pero Power BI que al final es la aplicación que muchísimas de las organizaciones tenéis hay versión gratuita de escritorio y luego hay versión para non-profits también bueno es una aplicación también maravillosa fantástica de reporting de cuadro de mandos esta sí o sí es un reto primero porque hay que vender tu propio desarrollo tu propio trabajo y esto se representan datos no hay que ser transparentes estos se representan datos pero luego porque además es la excusa perfecta para hacer bien lo otro sabéis que si el dato no está bien introducido el resultado no va a ser correcto tengo una frase pero como es un poco escatológica y lo estamos grabando no la voy a decir pero si el dato está mal la salida está mal entonces tener un cuadro de mandos te permite ir viendo que no está recogiendo bien el dato que me sale que hemos hecho 19 intervenciones en el último trimestre pero si 19 las hago yo en una mañana ¿vale? ¿dónde lo estamos registrando? ah que sigues con tu Excel bien pues eso ¿vale? entonces y luego el resto que pone por aquí son herramientas de análisis tenemos que analizar las decisiones se toman en base a analizar información no en base a creo que hace 25 años ya lo hacíamos así bueno para eso hay decenas de herramientas aquí ya he dicho que voy a entrar muy poquito las que merecen un premio un máster un premio princesa de Asturias lo que quieras es las tablas dinámicas de Excel junto con MailChimp dos de las cosas que tienen que estar en todas las casas ¿vale? pero hay montones de herramientas más R, PSPP no es SPSS es la de código abierto es el SPSS de código abierto se llama PSPP originales como ellos son ¿vale? Canime etcétera y luego Mauti que es una aplicación de automatización de procesos cada vez que pase A envíale un aviso a B ¿para qué estamos felicitando cumpleaños a ver si va a acuerdo o no? cada vez que sea la fecha de cumpleaños envíale un correo envíale un aviso envíale un correo a la persona referente para que lo felicite etcétera ¿vale? esto también hay que tener y hay montones de herramientas y luego las últimas comunicarnos con el entorno o el entorno me desperté graciosillo el otro día y me inventé el palabra digo porque comunicar parece que sea siempre hacia afuera también necesitamos comunicar dentro a nuestros equipos a nuestros ¿no? a nuestros voluntarios a nuestras personas usuarias etcétera y eso es entorno bueno le llamo el entorno aquí es la que mejor resuelta tenemos las organizaciones en cuanto a número de aplicaciones porque alguna he utilizado porque todas tenemos whatsapp y algunas tenemos telegram y tal pero bueno luego tenemos por ahí los meet zoom teams jitsi jitsi bueno la de código abierto con la misma funcionalidad o más que cualquier otra y está webex y hay un montón de estas pero al final conocemos teams si tenéis teams evidentemente utilizar teams por supuestísimo está meet si tenéis el entorno de google utilizar meet por supuestísimo porque ya estará integrado con el calendar con las convocatorias con tal pero yo para irme a zoom que al final está pues separado un poco de todo pues a lo mejor me iría a jitsi pero luego resulta que zoom tiene un plan corporativo que tal pues ir a zoom ¿vale? no hay buenos ni malos no hay demonios no hay aplicaciones con cuernos y rap ¿vale? mailchimp para correo masivo mail poet todo lo que empieza por mail mail relay hay doscientas mil aplicaciones de este estilo correos seguros correos potentes que no hace falta pagar outlook si lo único que tengo de microsoft es el outlook y no lo tengo integrado con nada más hay montones de aplicaciones evidentemente en el entorno gmail en el entorno google con vuestro ¿no? con vuestro dominio es decir no plenainclusión murcia arroba gmail no dirección arroba plenainclusión murcia punto com pero en el entorno gmail ¿vale? mentimeter consultas somos entidades participativas ¿cómo hacemos participar? mentimeter habéis utilizado mentimeter o kahoot o cosas por el estilo joder google forms pero que aburridas sois google forms que aburridas sois venga mentimeters mentimeters es una aplicación fantástica que te recoge los datos más o menos como el google forms y que venga a ver si tengo por aquí mentimeter mira os pongo siempre los ejemplos del club este de fútbol porque así ni datos personales ni historia porque al final también está mi churumbel aquí y estamos tal mentimeter acaba la temporada y quiero preguntarles a las familias que qué tal pues a las familias que qué tal les he enviado algo que ponen un código en el móvil ponen un código y les aparece una aplicación así ellos solo tienen que entrar en la aplicación poner menti.com y poner un código ahora esta está cerrado ya la he cerrado pero le aparecería aquí mete el código no sé cuánto si les aparece esta presentación y yo tengo el resultado de cómo han valorado cuántos han participado 133 personas del club les hemos preguntado qué les ha parecido la gestión de los entrenos los horarios el material la mejora del chaval la mejora del no sé cuántos el coste el tal y lo he comprobado ya con las temporadas anteriores dos minutos se tardan a hacer esto y es gratuita hasta tres preguntas ¿os habéis fijado? no os habéis fijado pero os lo digo yo que aquí resulta que solo hay tres tres traspas tres traspas es gratis puedes hacer todas las que quieras pero solo tres traspas pero me es suficiente para hacer una encuesta ¿vale? ¿está el Google Forms? sí pero el Google Forms o le envías en un enlace así esto es desde el móvil y lo pueden hacer desde cualquier aplicación pero si intentan hacer dos desde el mismo móvil no les deja cositas de estas ¿vale? pues Mentimeter y como Mentimeter Kahoot y evidentemente el Google Forms también ¿por qué no? el Decidim hay un desarrollo de código abierto que ya tenía una cierta implantación en Cataluña que es el Decididme el Decidimos el Participa han hecho un desarrollo para hacer la gestión de la participación absolutamente segura aquí tiene para hacer asambleas para tomar decisiones para participar para recoger iniciativas para votar iniciativas todo esto integrado con quién tiene derecho al voto qué porcentaje al voto tienes etcétera 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 ¡WALA! y esto y esto para hacerla online para que luego no seamos tres en la asamblea de los 380 que teníamos que estar que voten 380 y luego a la asamblea venimos tres y el café y las pastas nos lo tomamos los tres que venimos pues eso el Decidim es una herramienta maravillosa de código abierto que os puede permitir hacer lo que decimos muchas que somos que somos entidades de participación que las decisiones se intentan tomar consensuadas que las familias opinan bueno pues una cosa es opinar para votar y para votar quiero decir para dar mi opinión para encuesta de satisfacción y la otra es votar en una asamblea en la que yo luego tengo que decir que han votado 183 personas vale pues el Decidim y luego herramientas de eventos por favor no envío whatsapp para decir vendrás o no vendrás a la cena de final de curso hay montones de aplicaciones si me apuras Doodle para reservar o no pero tenéis Eventbrite tenéis Ticketic que es una aplicación también específica para desarrollo una aplicación también de código abierto que tiene una cooperativa detrás que gestiona tickets que te permite el cobro etcétera vale bueno pues vamos ahí si comunicación con el entorno insisto las que habéis dicho y algunas más y luego productividad personal recordad que decíamos una cosa es lo que mi organización pone a mi disposición todas esas aplicaciones te las tendría que poner la entidad a tu disposición pero luego tú en tu puesto de trabajo Pilar José Xavi tienes que ser productivo y hay gente más hábil y gente menos hábil con la tecnología aquí se los pongo unas cuantas aquí sí que hay mil millones de aplicaciones de productividad vale pero por ejemplo tener Notion bueno pues Notion es una aplicación gratuita que yo utilizo también en la que tengo aquí todas mis listas en las que puedo ver mis listas en este formato en este otro en la que le puedo poner filtros estas son todas mis tareas y puedo filtrar por tareas del tipo A ordenar urgentes no urgentes filtrado por aquí lo puedo ver en calendario lo puedo ver en formato board canva puedo convocar a otra gente etcétera bueno el día que quiera tener a toda una organización aquí pues igual me toca pagar un poquito de dinero pero mientras tengo Notion y me va fantástico para mis listas luego siempre tengo esto siempre siempre además cartón duro por detrás para en cualquier momento pero en algún sitio hay que consolidar eso y poner la dedicación y hacerme listas y hacerme ideas y el día que tengo ideas me pongo delante del ordenador a tener ideas no delante de un papel perfecto el doodle bookable calendar y esto que es es el doodle no 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 es mi doodle no es el doodle es mi doodle es el que yo os envío cuando alguien dice quiero tener una reunión y le digo quieres tener una reunión conmigo te envío este enlace entonces lo que ves es esto hoy ya no puedo mañana no tengo espacio el día 30 el jueves a las 12 y media si quieres ah bueno pues mire la semana que viene la semana que viene pues mira el día 4 puedo a las 3 el día 6 puedo a las 12 el día 7 tengo disponibilidad me quieres reservar pues pinchas aquí pones tu nombre tu correo electrónico organización si tengo que invitar a alguien más y reservas y en mi calendario aparecerá la reserva hecha pero no me paso el día intercambiando 15 millones de correos con 7 personas a ver diciéndoos mi disponibilidad cuando me das el ok tengo otra que ya me ha reservado yo envío mi enlace y si no te das prisa desaparecerá el de las 12 y ya no estará cuando quieras volver ¿vale? a mí el do del bookable calendar me ha hecho la persona más eficiente del mundo en los últimos meses ¿vale? online doc translator ¿por qué pones esta? pues porque los que tenemos multiubicación y tenemos documentos en castellano que hay que traducir al catalán o hay que traducir del inglés o tal pues para eso está el google sí, sí el traductor de google que te traduce el texto y lo hace bien sí pero y el formato y las fotos en su sitio y las portadas y los pies de página online doc translator gratis te traduce entre 40 idiomas diferentes también el formato le pones un powerpoint y te devuelve el mismo powerpoint traducido pero con la misma estructura de título de subtítulo de pie de número de la foto puesta aquí en su sitio ¿vale? aquellas personas que tenéis que traducir habitualmente documentos que te llega la convocatoria resulta que como es una convocatoria en no sé dónde hay que enviarla en gallego pues traducirlo al gallego ¿vale? I love pdf ¿cómo se puede vivir sin tener el I love pdf? para firmar para editar para cambiar para unir para no sé cuántos herramienta gratuita la nube otros chavales estos del I love pdf que deberían haber tenido un princesa de Asturias y no a quien se lo den habitualmente el screen preso el screen preso ¿y esto para qué es? para recortar pantallas hombre Pedro pues para recortar pantallas tampoco hace falta para eso está el recorte del ya claro hasta que te dicen que el screen preso es esto que resulta que tú le dices quiero recortar de nuevo herramienta gratuita quiero hacer un recorte de una región con este recorte de una región te sale esto y dices venga recorto bueno Pedro pues si tenemos lo mismo ¿no? que no que no de verdad que no tienes lo mismo porque cuando quieres editar con screen preso que le quiero poner números para poner un orden pues tú tienes aquí y dices pues mira primero pones este luego este luego este y luego este que quiero ocultar un campo que no sé cuántos marca de agua quita de aquí Pedro Álvarez ocúltalo que quiero añadirle aquí una la fecha de verdad la fecha que te la mires bien que la fecha que tal bueno pues esto es una aplicación de productividad brutal cuando tú trabajas en una herramienta en la que cada dos por tres le tienes que decir está aquí eso que no ves y no sabes está aquí y primero haz esto y luego pon esto y luego pon lo otro esto no es el recortes esto es una aplicación que coges un recorte y la tuneas como quieras gratis te la descargas aprieta un botoncito screen preso y cada cierto tiempo quiero esta actualizarra no no si a mí la versión premium no de esto screen preso otra maravilla de aplicación de asa guardar los cambios no bueno luego esto te lo almacena te lo ordena y tal y cual vale bueno bien ¿no? habéis visto que alguna aplicación útil en la vida sí que hay venga hay alguna más WeTransfer como WeTransfer de 500 la de enviar ficheros gordos dejad de enviar adjuntos gordos de 40 gigas que luego el Gmail como se lo come todo ya sí pero luego para descargar luego la gente se lo tiene que pinchas aquí y la gente automáticamente se lo descarga donde quiere y no desde el correo que lo consulta en el móvil a no sé dónde bueno pues WeTransfer para ficheros enormes y luego curiosidades ¿no? CamScanner las que tenéis hijos hijas pequeños y habéis pasado una pandemia haciendo fichas que luego había que enviarle al profesor profesora de turno en la aplicación y os habéis vuelto locas porque en casa no tengo un escáner bueno pues esto es una puñeterita aplicación que pones la hoja en el suelo si puede ser en un fondo más o menos liso no lo pongáis en la rachola esta con mil piezas que luego se vuelve loca le haces la fotito y aunque lo hagas un poco inclinado porque da la luz porque se ve la de esto lo haces un poquito inclinado aprietas un botón y lo que hace coge la hoja la pone recta pipipipipipipi la cuadra pipipipipipipi te la transforma a pdf clink 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 te la mejora y dice ¿y a quién se la quieres enviar? y entonces tú lloras un poquito y luego la envías ¿vale? cuando has tenido que hacer esto en casa con tu hijo para enviárselo piensas ¿y cuando me llueven las inscripciones? ¿y cuando estoy al inicio de curso me traen una hoja firmada porque desgraciadamente firmamos así ¿y esto qué? pues cuatro personas del equipo técnico con cam scanner guardadito aquí enviándole a la persona que coordina o administra las altas que luego las pase a la aplicación que tengamos ah pues mira esto ya no solo sirve para enviar la puyetera ficha con el mapa de los ríos y los no sé cuántos sino que ¿vale? ya está unas cuantas de estas os he pegado un rollazo pero en solo media hora hemos visto más de 50 aplicaciones ¿vale? estoy convencido espero que haya sido así porque si no me voy a deprimir que le habéis visto potencial al menos a 8, 9 o 10 de algunas de estas habéis dicho ya la quiero ya me la pido hoy ¿vale? pero ahora es cuando hay que ponerle sentido común ¿vale? en la web aquella que os decía de verdad no es por hacerle público pero es que me parece que es un recurso que puede ser maravilloso en el concepto que estamos hablando de organización del trabajo es un recurso que creo que es maravilloso a ver perdonad que está por aquí un chat Mati ya está ya me puedo ir ya yo contento el resto ya gracias Mati pues mira voy a aprovechar el comentario no sé si lo habéis leído que me he perdido que me he perdido o sea en la segunda que has dicho ya me he perdido de ahí en adelante ¿cómo aporto a mi organización? pues vais a ver cómo ahora sí que podemos aportar y sigo porque precisamente va en esa línea lo que os voy a decir ahora en la web aquella que os había dicho os he puesto 50 y ya te vuelves medio loca imagínate cuando entras en una que tiene 350 más las que vosotras podáis conocer ¿vale? y tengo os prometo que tengo no menos de 60 aplicaciones que no me da la vida para ponerla porque además aunque Mati lo decía yo no tomo café aunque lo parezca no tomo café no he probado nunca un café en mi vida Coca-Cola Light y cero las que queráis cuando tienes 350 aplicaciones por poner el riesgo el mayor riesgo que tiene esta sesión hoy es que al salir de aquí os descarguéis 5 de las aplicaciones que he dicho os vayáis al vídeo ¿no? como si tuvierais una dependencia de y te bajas 6 aplicaciones la cuestión es ¿cómo escoger? y aquí es donde uno menos es más menos es más aquí Pedro Álvarez el que os podéis imaginar que es el tío más eficiente del mundo tengo recordatorios en recordatorios tengo el Notion que hace tiempo que no actualizo tenía el Task y os prometo que no cambio no menos de 3-4 veces al año de aplicación donde llevo mis tareas cuando además tengo la aplicación del equipo de Sinergia del que colaboro pero no digamos formo parte pero también de otras cosas no soy óptimo con lo cual bueno pues menos es más la clave que los datos estén unificados todas estas aplicaciones que habéis visto si Pilar Vidal la tengo en 17 sitios de mi aplicación no sirven de nada no sirven de nada relevante tener base de datos centralizada al máximo cuantos menos datos repetidos replicados dispersos tengáis más facilidad de ser eficientes menos importante la herramienta más importante la base de datos ¿vale? que las soluciones sean compartidas tengo una base de datos y el Teams pero imaginaos que tenéis el Teams pero no todos los trabajadores o trabajadoras de la casa están en el Teams tengo 15 que están en otro lado pues el Teams en ese momento acaba de perder toda su magia porque si ni puedo convocar a las otras 17 que están fuera si no puedo ver su agenda el Teams ha perdido toda su magia entonces unificar datos tanto de profesionales como de personas usuarias como de actividad como de socios como de voluntarios y si puede ser todas esas juntas mejor que mejor es mejor una solución que cubra 10 procesos al 80% que 10 soluciones que lo cubran cada uno al 100% repito frase de la de llevarse anotada cuando acabemos estas 6 horas es mejor una aplicación al 80% 10 cosas que 10 aplicaciones al 100% cada una de ellas ¿vale? a las que os guste el deporte el decathlon de hecho la disciplina más machista del mundo porque las mujeres solo podéis hacer heptathlon no hay 10 pruebas hay 7 para las mujeres en todo caso el campeón del récord man mundial de decathlon no tiene la mejor marca en ninguna de las 10 pruebas ni es el que más rápido corre los 100 metros ni el que más lanza jabalina ni el que más salta altura ni el que más rápido corre los 1500 metros en ninguna siempre hay alguien en el mundo que corra más que él o que salte más que él posiblemente no hay nadie en el mundo tan completo como él es la herramienta a la que hago referencia es mejor una solución que resuelva 10 cosas aunque no sea perfecta en todas ellas que 10 aplicaciones que resuelvan cada hora porque donde está el dinero lo que cuesta el dinero es darle de comer y entrenar a 10 atletas y pagarles en este caso solo come paga y entrena uno el récord más mundial de decathlon ¿vale? hacedlo así hacedme caso intentar no soluciones con la herramienta más perfecta del mundo MailChimp es maravillosa hasta que le dices que resulta que esa llamada tiene que incluir un compromiso de pago porque quiero que me sirva para hacer esa campaña para hacer captación de fondos tienes que poner otra aplicación para la captación de fondos y cuando llegue la captación de fondos otra porque es bla 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 venga y aquí es donde pon un CRM en tu organización y aquí es donde es relevante pensar que el concepto CRM ¿qué es el CRM? CRM la traducción sería de customer ¿no? cliente gestión de la relación con el cliente en nuestro sector somos así muy rápidos flip 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 y cliente constituen ¿vale? por lo tanto es una gestión de la base social pensar que la base social en vuestra organización son las personas usuarias son las personas socias colaboradas al económico donantes partners administraciones públicas voluntariado profesionales patronatos juntas directivas y además sabéis como yo sé que muchas veces se repite el gorro es miembro del patronato y es socio y es familiar y es persona usuaria y es tal y es cual ¿vale? un CRM es una base de datos que hace cosas da un poco de vergüencita definirlo así porque yo que iba un poco de consultor y había dicho ya muchas palabras en inglés voy y defino CRM como una base de datos que hace cosas lo digo para distinguirlo de quien el otro día decía tengo un access bueno ¿y qué? tienes un access y no no pero un access que sí que sí maravilloso ¿qué cosas hace el access? guardar y algún informe algún report pero guardar ¿pero puedes captar fondos con el access? ¿lanza el TPV el access? bueno pues eso más cosas lo del Decaldon que os decía unificar, recoger datos facilita la medición si los datos están juntos puedes medirlo os va a hacer absolutamente óptimos formaliza los procesos mejora la eficiencia y además en plena inclusión es imposible así despacito pero bien claro separar la gestión de la base de usuarias y del entorno de la base social es imposible vuestra tarea vuestra labor habitual vuestro maravilloso día a día hace que tener varias aplicaciones para varias cosas os haga ineficiencia y seguro porque estará duplicado porque Maribel y Elvira estarán en siete sitios porque Mati que dice como familiar está como familiar si está en esta reunión es familiar es socia es miembro de la junta y es no sé qué más entonces separarlo que alguien gestione la junta por un lado con un excel alguien gestione los socios con un access y alguien gestione no sé qué con un reciplus hace que Mati esté en tres sitios ¿vale? entonces tener una base de datos ahora que estamos hablando de aplicaciones puedes tener access puedes tener muchos excels tenéis muchos excels puedes tener HubSpot Airtable que son aplicaciones de digamos de gestión de contactos ¿vale? no llegan a ser CRM podéis tener una aplicación de un tercero porque os hagan meter los datos allí podéis tener nosotros tenemos entidades que su CRM es la agenda de contactos del Outlook ¿no? en nuestros correos donde tenemos todos los contactos pues chicas no sé para qué otra cosa sirve listas de los boletines de MailChimp etc CRM que os permitan hacer la comunicación y la captación de fondos montones los que queráis herramientas que te permitan gestionar socios donantes donativos formularios en la web altas y bajas de socios del modelo 182 Bizum Paypal TPV la domiciliación bancaria las remesas al banco el cobro de los copagos el cobro de inscripciones a eventos el envío de boletines el envío de encuestas estas que veis aquí Synergia Cibi Koala que tiene como base Salesforce Sweet CRM Berly Cucumber Playoff Dolibar el gran problema el gran problema es que esto parece la herramienta de la de comunicación de fondos y captación y luego vuestro otro CRM es el CRM de la gestión de servicios los Social Seas Ixys Aegerus Yerosalus Entiges Mas Integra la que nos permite la gestión de la intervención el problema habitual es que tú estás utilizando Entiges o estás utilizando Mas Integra o estás utilizando Ixys y quieres hacer un envío masivo para decir que celebramos el 50 aniversario y lo que haces es sacar en un Excel los datos y ponerlos ahí eso si tenéis la suerte de centralizarlo porque lo habitual es que comunicación tenga unos datos en una lista en MailChimp y tú tengas los otros aquí y que la persona Mati aparezca aquí y aquí y allí y allí y allí Os he puesto en negrita Sinergia CRM porque es la única común a los dos ¿Vale? Sabéis que este proyecto ahora voy a hacer publicidad gratuita sabéis que somos una asociación lo dijimos el primer día no tenemos afán de lucro ánimo de lucro y por lo tanto no nos dedicamos a vender CRM nos dedicamos a intentar esto que estoy haciendo que toméis las mejores decisiones Sinergia en su momento nació como herramienta la que está ahí en medio tenía sus módulos de subvenciones de captación de fondos de inscripciones etcétera hace un par o tres de años empezamos a añadirle módulos de objetivos valoraciones entorno bueno pues eso intervenciones seguimientos etcétera etcétera gestión de recursos bueno pues la cosa se ha ido haciendo grande en cualquier caso sea cual sea un CRM es una aplicación global en la organización Odoo se podría convertir en un CRM Odoo tiene una parte CRM ocurre que en nuestro sector la personalización que requiere la acción directa a la atención directa como hacéis vosotras la mayoría de vosotras pues requiere una personalización y esa personalización tiene que ver con todas aquellas preguntas de puedo adaptarlo puedo internalizarlo podré evolucionar hay mucha gente en Sinergia hay 150 entidades que utilizan esta aplicación Playoff que es una aplicación fantástica que era para gestionar en clubs deportivos y ahora también gestiona asociaciones pues no sé cuántas entidades no lucrativas utilizan Playoff Civic CRM hay una barbaridad de entidades que utilizan Civic CRM y es un desarrollo de código abierto ahora le podría poner sabéis como cuando vais al menú que tiene un asterisco de si es vegano no es vegano si es bajo en calorías si no es bajo en calorías o si pica o no pica pues le podría poner los iconitos a cada uno de ellos de código abierto código propietario precio etcétera vale este es el tipo de aplicaciones que necesita una organización como la vuestra tener un CRM lo más global posible tener Aigerus o tener SocialSeq si no te permite la gestión global te habrá recopilado una muy buena parte ojo son aplicaciones maravillosas que si la tenéis por favor un canto en los dientes utilizarla bien desarrollarla bien las que yo conozco tienen ese componente de rigidez de que cuando quiero cambiar algo se ponen de acuerdo las 60 entidades y espero 6 meses o apagar a tocateja pero además no puedo hacer determinados cambios etcétera pero en todo caso si tenéis alguna de las de la columna de la derecha felicidades pero seguro que seguís siendo ineficientes porque hay gran parte de vuestra base social que está afuera si tenéis alguna de las del medio felicidades pero entonces estáis llenas de Excel en la parte de la intervención de la atención directa si tenéis una de cada espero que hayáis conseguido y es perfectamente factible hacer un puente que las una si no si tenéis que abordar un proyecto de este estilo haceros las preguntas que nos habíamos hecho todas estas están puestas allí en recursos 3S hay dos partes que pone bloques CRM ERP en el de CRM encontraréis exactamente todas estas las de la derecha las encontraréis en la de la atención directa a usuarios ¿sí? venga y este sí que me gustaría pues eso ¿no? como mi última reflexión si yo fuera una organización y tuviera que empezar si fuera Mati y tuviera que ir a una reunión y decir y Mati y que has aprendido tú le llevaría esta transparencia le llevaría esta les diría mirad no sé con qué marca creo que con una serie de reflexiones que nos tenemos que hacer que ahora no me quiero extender y no las voy a hacer pero os las traeré pero sobre todo creo que nuestra organización debería contar para ser eficiente en la organización del trabajo con estas aplicaciones una una solución de gestión de equipos nuestro equipo no se gestiona a base de correos electrónicos nuestro equipo no se gestiona a base de te encuentro en el pasillo y te digo no tenemos un grupo de Whatsapp el grupo de Whatsapp para la fiesta de la noche necesitamos una herramienta de gestión de equipos necesitamos una solución ERP porque al final hay una parte de nuestra organización que está viva porque tenemos unas obligaciones legales a nivel de recursos humanos a nivel de contabilidad fiscalidad etcétera entonces necesitamos una herramienta ERP le he puesto un asterisco y pone aquí abajo que a veces está externalizado algunas de vosotras tenéis una gestoría lo tenemos externalizado hay un gestor una gestoría alguien que nos lleva a toda esa parte perfecto pero tenéis esa solución la tenéis en forma de S.A.A.S en software as a service es decir hay alguien al otro lado que nos lo hace como servicio pero tenéis y vosotros no lo sabéis pero tenéis AGE o no lo sabéis pero tenéis ContaPlus o no lo sabéis o tenéis Post-it en la pared porque la persona o el equipo este es muy listo pero hay que tener resuelta la parte del ERP hay que tener una solución de correo electrónico corporativo pero utilizarlo para lo que se utiliza para comunicarnos con personas no como herramienta de envío de boletines no no se envían desde el copio oculta no como agenda de contactos no como herramienta de envío de correos de intercambio de correos el que yo me he intercambiado con plena inclusión para pues acordar cuando haremos cuando no y tal y cual y en todo caso debería añadirle aquí correo electrónico barra videoconferencia casi hasta estaría bien porque de hecho la videoconferencia está reemplazando enormemente a los correos electrónicos en muchos casos una solución de CRM global que cubra tanto la atención directa como la comunicación y el fundraising ¿vale? si no es así al menos dos o al menos una que os cubra la parte de atención directa pero ¿no? si puede ser global una solución de análisis y explotación aquello que decíamos del cuadro de mandos tengo que ser capaz de visualizar mi negocio y lo pongo por separado porque a lo mejor esa visualización es ¿cuántas reuniones de equipo hemos tenido? ¿cuántas horas nos pasamos reunidos como equipo? y estaría aquí ¿y cuántas intervenciones hacemos a nuestras personas usuarias? pues estaría aquí ¿cuántos acompañamientos hemos hecho a una entrevista de trabajo? pues estaría también aquí ¿ingresos y gastos? estarán aquí ¿vale? bueno pues herramienta que nos permita analizar y explotar y finalmente soluciones de productividad personal un cajón desastre un sitio donde oye pues a lo mejor alguna de mis compañeras ya lo está utilizando pues crear una biblioteca podría ser perfectamente un wiki ¿eh? un wiki de recursos de recursos de utilidad recursos personales y ahí todo resulta que se encuentra la puñetera aplicación aquella del cam scanner y la pone allí y Mercedes un día entra y se la lee y dice pues no sabía yo que existía esto mi hija me pasó el otro día una aplicación para hacer desarrollos automáticos para hacer apps en el móvil una barbaridad de hecho con 15 años cada dos por tres me envía una papa he encontrado una aplicación que seguro que a esta gente con la que tú hablas vamos le puede ir fantástica productividad personal está claro que esta sería la que sobraría pero no es a tanto así porque cada uno tenemos en nuestro trabajo nuestros elementos de productividad soy alguien que hace una labor diferente al resto del mundo y la entidad no me va a poner aplicaciones y la pongo como solución completa porque compartimos esas recordad en nuestro sector tenemos la dijéramos el derecho de copiar y la obligación de compartir lo digo a menudo y lo repito siempre que puedo el derecho de copiar y la obligación de compartir preguntar entre vosotras ¿qué aplicación utilizas? ¿y qué aplicación utilizas? ¿y te fue bien? oye estos que han dicho Odoo espero que todo el mundo haya tomado ya el nombre el apellido la foto y casi la huella dactilar alguien que está montando Odoo era Mercedes por si se os ha olvidado preguntémosle cómo le ha ido si ha montado Odoo y lo ha montado bien lo que hagan ellos en Odoo es en el 90% lo mismo que hace cualquiera de vuestras organizaciones ¿vale? entonces es importante es importante que seas un proceso de mejora si no cambiamos no ha sido un proceso de mejora ¿vale? voy ya con tres reflexiones finales como os decía voy a dejar un cuarto de las 20 minutos para para que bueno para que comentar lo que creáis ¿vale? si cuando hayáis implantado este tipo de soluciones o han cambiado la manera de trabajar no lo habéis hecho bien no lo habéis hecho bien os estáis comiendo la sopa contenedor como la pasta es muy gruesa cuela sí pero estáis comiendo la sopa contenedor cuando pones aplicaciones implica también cambios de hacer de trabajar de organizarnos montar tecnologías no es garantía aunque pueda ayudar de que seas óptimo en el trabajo hay gente que no tiene la capacidad no tendrá la capacidad de asumir la tecnología hay gente que no tendrá el tiempo de aprender la tecnología hay gente que su día a día es en un patio de un colegio acompañando chavales y le estamos pidiendo que documenten no sé qué narices en un CRM poner tecnología no garantiza optimizar si yo tengo que estoy todo el día trabajando en un centro en el que estoy moviendo personas las estoy acomodando para hacer la vida más fácil si yo soy fisioterapeuta y tengo las manos todo el día impregnadas de pensemos que poner tecnología os decía antes poner tecnología no garantiza optimizar el tiempo y recordad que la suma del tiempo que optimicemos no es la suma total de la organización a lo mejor ahí no está poniendo una herramienta que a ella le facilita la vida y que me la dificulta a mí hablemos puedo estar dispuesto a ser algo menos productivo yo si a Inoa le arregla la vida a lo mejor a cambio Belén tiene que registrar una cosa que registraba yo hasta ahora en la misma aplicación que a Inoa y ya directamente los dos le ponemos la información allí ¿vale? hay que tener esa visión global he vuelto a poner la misma transparencia perder tiempo en detectar la ineficiencia perder tiempo en describir la solución perder tiempo en ver cuál es la mejor solución posible perder tiempo en a quién va a afectar y finalmente montar la aplicación habéis visto que el problema nunca va a ser la aplicación y el 90% me atrevería a decir de estas que os he puesto allí tienen un funcionamiento en una gran parte gratuito son gratuitas completamente luego no hay nada gratis lo que no es el alojamiento es el aprendizaje pero la mayoría de ellas son gratis no hay ninguna de cientos de miles de euros no, no, no ni de miles de euros siquiera ¿vale? a lo mejor por unas decenas de euros tiene soluciones que os arreglan la vida pero es clave encontrar si yo nunca hago inscripciones a eventos no perdáis el tiempo en montar un Doodle y un Calendly y un no sé cuántos ahora si me paso el día coordinando grupos y reservándome la gente hacer como yo montaros un Doodle el Bookable Calendar os va a arreglar la vida ¿vale? ya está para acabar optimizar el tiempo de cualquier persona vinculada a la organización va a implicar mejorar el servicio mejorar la relación mejorar la vinculación mejorar la satisfacción y eso os va a permitir crecer no podemos crecer yo esta mañana he tenido una reunión con la otra persona con la que coordino el proyecto esta es Sinergia y decimos no podemos crecer en recursos al mismo ritmo que crecemos en proyecto es que cuando seamos el doble tendremos que ser el doble esto es inviable no es sostenible porque no podemos crecer al mismo ritmo porque siempre iremos detrás montar tecnología optimizar el tiempo va a permitir que Mercedes dedique más tiempo a poder aportar en el crecimiento de la organización o es la psicóloga que en lugar de hacer 17 intervenciones puede hacer 23 porque tiene herramientas que le facilitan la vida y no pierde el 20% de su tiempo cuadrándose la agenda porque directamente me escriben me dicen me cambian pues montar una aplicación para aunque solo sea para ella ya está luego ya la registrará de momento vamos con Excel ya pero al menos ella podrán tener el enlace y si alguien se da de baja directamente le va a desaparecer de la agenda y habrá otro que encuentre el hueco ya está o ella va a poder mirar y dice tengo un hueco aquí aprovecha no despreciemos la importancia que tiene ahorrar tiempo trabajar mejor vamos a ser más felices vais a ser más felices vuestra organización va a ser más eficiente porque cuando te da la sensación de haber acabado la jornada laboral habiendo aportado valor es incomparable con acabar la jornada laboral y decir hay tres documentos que todavía me están mirando que me miraban esta mañana a las 9 y que me voy por la tarde me siguen ahí mirando y donde pone fecha de modificación sigue poniendo antes de ayer ni ayer ni hoy ni una coma les he tocado he guardado y no me han dicho aquello de quiere guardar los cambios ni eso me ha pedido ¿vale? sed más eficientes eso os permitirá meterle mano a ese documento de valor hacer intervenciones que no hacíais hacer sesiones de equipo y como os comenté el primer día aquello tan maravilloso de a mí dame herramientas que me ayuden a poder dedicar más tiempo a sentarme y a charlar un rato con la persona usuaria ¿no? no me des herramientas para poder documentar mucho mejor todo no, 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 no que documenten mejor sí pero que a cambio me den más tiempo ¿vale? para acabar enseguida vamos a hacer un momentito de dudas y tal os dije que no iba a hacer presentación de herramientas CRM no la voy a hacer porque ya dijimos en su momento que muchas de vosotras habéis, dejamos repetido sesión por lo tanto ya estuvisteis anteriores ya os hice este overview pero para alguna entidad que en estos en estos deberes cuando me habéis enviado estos deberes estas tareas que ha llegado ahora hablaban de queremos montar CRM estamos pensando en montar un CRM no tenemos ni idea de no sé ni qué es un CRM esto que tenéis en pantalla y podíamos irnos a CIVICRM y tal yo os pongo esta es sinergia porque es la única de la que tengo licencia para poder entrar cuando quiera y cuando no quiera obviamente pero al final son soluciones con un único módulo de personas un único módulo de personas Pilar Vidal una única vez en mi base de datos no 17 todas el que trae el café las cápsulas de Nespresso la presidenta del tal la gerente de la diputación todos personas únicas muchas de ellas con diferentes relaciones Agapito Muñoz tiene siete relaciones con nosotros es pues mira ahora mismo es usuario de servicio junta directiva donante y socio y altas y bajas lo que venden todos y cada uno de nuestros servicios con esto personas y relaciones múltiples y lo mismo con las organizaciones tengo organizaciones que son financiadoras que son colaboradoras que son que son cual perfecto pues pongámoslo con esto tenéis el 50% un CRM montado el resto poder gestionar campañas envíos encuestas subvenciones pagos remesas entorno objetivos seguimientos valoraciones eventos asistencias inscripciones inserción laboral ofertas candidaturas integrarlo con otras aplicaciones como el incorpora como el SEPE calendario de reservas para salas para por ejemplo sillas tenemos entidades que utilizan para sillas adaptadas que ceden que prestan y que tienen que saber quién lo tiene que no documentos etcétera poder hacer gráficos poder hacer flujos poder hacer informes poder hacer plantillas etcétera esto es un CRM unificar la información y ponerle alrededor como os decía una base de datos que hace cosas ninguna de estas es perfecta si yo quiero enviar boletines y en mi vida lo único que hiciera mi organización es enviar boletines pues no os diré yo que es mejor esta aplicación que yo que sé que MailChimp pero te puedes hacer tus plantillas y puedes hacer los envíos aquí la clave es que cuando Pilar Vidal cambie de correo electrónico yo ya tendré el correo actualizado en vuestra organización no sois eficientes si eso no pasa y si cuando Belén cambia el correo electrónico de Pilar tiene que ir a Aitor y decirle Aitor que he cambiado el correo que tú eres el que envía MailChimp y Juana que tú eres la que lleva la lista de la gente que utiliza el transporte para ir y venir del centro hemos cambiado el teléfono hemos cambiado el correo en un CRM ese correo cambia una única vez y cuando Juana saque el listado de los contactos de que utiliza el servicio de transporte el correo estará cambiado ya está era solo eso ya os decía que era más un tema de reflexión sobre el para que un CRM que no una demo ni mucho menos venga y como seguramente vamos a estar hablando hasta el momento en que acabe la sesión y como seguramente pues eso van a entrar por aquí van a entrar por aquí a hacernos la encuesta y cositas de estas nada gracias estoy por Linkedin estoy en el correo me encontráis por Twitter yo que sé si alguna de vosotras tiene una duda tiene una reflexión tiene Pedro que me he embolado que llegué el otro día me puse me vine muy arriba entré en la reunión y le dije que tal y que cual y como suele pasar en estas organizaciones es como si entraras levantando la mano de ya me encargo yo hola Pedro que he salido con la mano levantada y una gorra puesta que dice responsable de optimización del tiempo si alguien tiene dudas alguien tiene tal estaremos encantados es posible que algunas de vosotras nos acabemos viendo con el equipo de Sinergia conmigo no obviamente porque la vida no da para clonarse pero nos acabemos viendo en la parte del acompañamiento estos procesos que Plena Inclusión nos ha ofrecido tanto en este ámbito como en lo anterior estaremos encantados lo digo así porque así dejo de compartir os vuelvo a ver y me volvéis a ver sé quién se ha dormido y quién no se ha dormido bueno todas estas cosas que se ven en cuanto uno vuelve a conectarse nada que un placer que espero haberos agobiado mucho con el tema con lo bien que íbamos mientras solo pegaba rollo ahora nos ha metido una aquí de herramientas que ahora ya tengo hasta deberes el cuarto de hora que queda primero le vamos a dar paso para que nos pongan la encuesta por ahí todo tuyo somos todo tuyos y lo digo porque así mientras hablamos y escucháis hablamos y escucháis pues si completáis la encuesta luego os la envían fuera de la reunión y no responde ni el dato pues mejor que si queréis ir respondiendo yo no las voy a ver no voy a ver el resultado a mi lo que me pasa es totalmente anónimo evidentemente pues nada todo tuyo y luego comentamos un ratito de acuerdo pues nada solamente deciros que bueno que hoy es el último día de este bloque como ya sabéis entiendo que la tarea Pedro también la pueden seguir enviando aunque todavía no lo hayan hecho verdad las tareas me refiero perfectamente perfectísimamente estupendo o sea que tenéis toda la semana para poder enviar la tarea o tareas de acuerdo y yo os voy a compartir aquí en el chat la encuesta de este bloque que la podéis hacer ahora son 5 minutitos o simplemente empezar a hacerla y terminarla después vale yo igualmente os lo voy a pasar más tarde por email igual que el documento de ratificación para que se lo enviéis para que nos lo enviéis también cuando tengáis firmado si decidís solicitar el acompañamiento de acuerdo y yo creo que nada más no sé si tenéis alguna pregunta o duda perfecto abrimos ya el turno de evidentemente si son cosas técnicas dijéramos si son cosas referente a cuestiones técnicas de organización envíos documentos y tal aprovechad que estamos en confianza todas y no es ninguna intromisión si lo tenéis además seguramente vuestra pregunta le interesa a otras 15 que se han callado que es lo que pasa estas cosas vale en cualquier caso retomo retomo el tema de tecnologías de aplicaciones de optimización del tiempo venga dudas reflexiones valoraciones ideas críticas aprovechemos este cuartito de hora que nos queda hola hola Mercedes yo bueno dudas ya cuando nos pongamos a bucear porque ahora mismo lo que tú dices que esto es muchísima muchísima información entonces bueno ya nos surgirán dudas ya tomaremos decisiones en equipo de lo que nos viene nos viene y tal pero bueno agradecerte un montón la verdad que toda esta información porque yo y supongo que mucha de la gente que trabajamos en esto yo sufro mucho con el tema este de los registros de que no me da lugar de que cuando lo hago cuando no lo hago porque no me da tiempo de esto a mí bueno hace poco terminamos de rellenar la memoria de una subvención y bueno de contar palitos de contar palitos quieres decir me echo a temblar porque dice esto está aquí esto allí esto no entonces bueno es verdad que esto sí que es un poco de soplo de aire fresco que espero que realmente lo podamos podamos implementar alguna de las aplicaciones que nos has comentado pues para facilitar el trabajo porque es verdad que bueno mientras hablaba sí que pues he ido buscando algunas y bueno no da la vida no da la vida no da la vida para más no da la vida para más claro entonces bueno propondremos en equipo y yo sobre todo eso darte las gracias porque creo que es súper súper útil lo que has comentado yo estoy en esta formación y también en la de medición de resultados y hombre ya te he visto más que a mis hijos me parece las últimas semanas venga perfecto así que bueno que yo creo que va a ser muy útil y que con el seguimiento que se haga y tal creo que que si no que nos puede ayudar y creo que has dado la clave de los problemas que tenemos las asociaciones y las organizaciones que trabajamos en este tema así que bueno agradecértelo nada hoy me iré a comer tranquilo ya verás que bien una reflexión muy rápida ya os comenté el primer día muchas de aproximadamente el 50% de las organizaciones no sé si de los asistentes pero de las organizaciones estabais en los dos bloques hablas de datos hablas de informaciones es muy difícil no repetir hasta los chistes eso es lo que más me duele repetir chistes que esto ya me lo ha dicho parece que le salga así natural pero es que cuando haces 300 presentaciones al año te salen los mismos la clave de verdad si solo tú resúmeme 10 palabras 6 horas de Pedro todo el chorreo con lo rápido que habla este hombre necesitamos tener los datos en un solo sitio una vez ya está ya está gran parte de vuestros dolores de cabeza de vuestras ineficiencias de vuestras necesidades de son no tener los datos una única vez en un único sitio lo demás es puñetera tecnología y cada vez es más fácil y más barata y más de esto y será más fácil venga más reflexiones que tengáis por ahí hola hombre Pilar como he hablado de ti no dice por alusiones por alusiones bueno yo también como Mercedes quería darte las gracias porque creo que yo estoy abrumada de información me quisiera agarrar a todo porque me parece súper útil sueño con un CRM como dices tú lo quiero y el único voy a hacer los deberes pero el único problema que le veo o no sé si en eso nos puedes ayudar y es que tienes que tener primero un equipo más diversificado en las entidades porque si solo tienes primero si eres pequeño si solo tienes un equipo de profesionales psicólogos como decía Mercedes y luego si tus usuarios o las personas que van a recibir esa encuesta o esa información no saben utilizar las aplicaciones primero tienes como que parar el tiempo y decir me voy a poner a estudiar y luego voy a ponerme a funcionar entonces me faltan me faltan horas o como yo te diría yo te diría hay una cosa en la que no te doy la razón que seas pequeña tu organización Astea en Ares si es que es lo que pone ahí debajo es mucho más complicada que Médicos Sin Fronteras pero pero sin ninguna duda yo os lo demuestro cuando queráis Médicos Sin Fronteras que hace en España y quitarle el paréntesis de la pandemia y captar fondos en España Médicos Sin Fronteras capta fondos me parece que tiene 550.000 socios capta fondos con la mitad de la funcionalidad que tú necesitas no hacen intervenciones no tienen psicólogas no hacen acompañamientos no tratan personas no tienen servicio de comedor ni de transporte ni tienen espacio respiro no, no, no ni un centro especial de empleo captan fondos campañas maravillosas que convencen a gente para que les dé dinero puntual o recurrente para luego enviarlo a países del mundo donde hacen una labor maravillosa ser pequeño no significa ser sencillo se puede ser pequeño y complejo se puede tener solo psicólogas y estar haciendo 17 cosas diferentes y si te doy la razón en lo que comparto y además he insistido es pensemos ¿vale? y una reflexión que mira sumo lo de Mercedes y lo tuyo tener un CRM tener una solución dentro no necesariamente implica que lo estén utilizando fuera mis usuarios pueden no tener ni idea de que yo tengo un CRM el equipo de fútbol del que os hablaba siguen siendo una tropa de padres madres tíos abuelos y tal yendo a ver niños pegándole patadas a una pelota yo soy de esos padres que se pone allí porque ya no me dejan entrenar ellos no saben qué hay detrás ellos les pasan el recibo en el mes ¿sabéis quién se entera? el gerente del club que hace 10 años tenía 23 recibos a pasar y este año va a tener 400 recibos trimestrales a pasar y que tiene un formulario que las 100 personas que se dan de alta este año completan un formulario y aunque ellos les parezca una tontería lo de hacen la foto con el móvil y sube allí a él le implica que le enviaban la foto de cualquier manera es más le traían la fotito ¿sabéis la carpetita aquella que te vienen cuatro fotos que está al cuadradito por medio recortada ya de la ¿eh? vengo a hacer las fotos a mi niño le hacías 8 4 para el fútbol y 4 para el cole se la traían así implicaba escanear recortar subir a la aplicación subir ¿vale? de cara a las familias lo mismo hace 6 años que ahora me dan un papelito me dicen si estos datos son los de mis chavales digo que sí firmo y ya está y los luego entonces montar un CRM empezad por eso os decía pensad a quién y pensamos en que puedo incidir pero si tú consigues que tu equipo pequeñito recupere un 20% del tiempo para hacer la memoria le salga rápido para hacer el 182 le salga rápido para hacer un informe le salga rápido cuando acabemos esto levantamos la cabeza y decimos vale yo ahora hacia afuera ¿puedo montar un área privada que la gente tal? o sea que por pasos por eso os decía al principio de pensar que es lo que tú decías nos falta vida para hacerlo pero luego empezad por aquello que podáis resolver rápidamente y lo más controlado sin duda es lo interno ponerte a cambiar fuera cuando no has cambiado dentro ¿de qué me servirá que ponerle aplicaciones a la gente para que luego yo no pueda gestionarla bien? no hay cosa más peligrosa en la vida que darle una aplicación a alguien y que luego no respondas igual de rápido que parece de chula la aplicación el ayuntamiento de Badalona tenía una aplicación maravillosa que nos permitía a los ciudadanos decir cuando había una incidencia árboles señales muebles en la calle mierda perdonar la expresión ¿qué pasa? si tienes dos brigadas para una ciudad de 225.000 habitantes ¿qué tuvieron que hacer? parar la aplicación porque nos dieron una herramienta a la cual luego no podían responder yo les ponía que había mierda en la calle y no venía nadie ¿no? ¿por qué? porque había dos brigadas para toda una ciudad que es la cuarta ciudad de Cataluña bueno pues eso entonces empezad por dentro de verdad empezad por dentro yo te hacía el comentario porque ahora que has dicho eso nosotros por ejemplo cuando cambiamos la página web había un acceso a usuarios acceso sodios que lo utilizaban dos porque el resto no sabían nuestro mayor inquietud como el de muchas otras entidades pero eso es fomentar la participación pero no pensaste pero Pilar no pensaste o sea ¿alguno de vosotros tuvo en su momento la aplicación la aplicación online del Mercadona? fue la primera que puso la aplicación de venta online tenías el carro de la compra allí el último que habías hecho volvías a marcar si alguno de vosotros lo utilizó es una de las aplicaciones más absurdas de la historia ¿por qué? porque tenía un uso que la mayoría de la gente lo utilizaba una vez cada buf cada barbaridad de tiempo ¿qué les ocurría? que no te servía de nada porque estaban más tiempo pidiendo la contraseña ya no sé cuál es llegabas a la última cesta y resulta que había gazpacho en julio fue la última vez que pedí yo compra en el Mercadona no estaba bien gestionado el tema de cuando te lo traen a casa no te podían garantizar una hora en concreto oiga pero si no me puedo garantizar una hora ¿para qué hago yo la compra? y los frescos que bla 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 poner un área privada si no tienes muy claro que va a ser un uso casi casi semanal o diario es un fiasco no lo van a utilizar no lo van a utilizar generaba más trabajo bueno pero en cambio tú diles ahora tú diles ahora que para cualquier cosa es una aplicación en el móvil que pinchan ahí y entonces te están como reservando horas en la piscina esta adaptada que tienes jolines o que tiene una aplicación para lo de la reserva de las sesiones con la psicóloga con Mercedes ¿no? y que entonces lo miran así es como la tiene la del yoga y la de la psicóloga del centro ¿y qué? entonces la tecnología avanza y por eso digo es que a veces primero ponemos la tecnología área privada yo antes de poner un área privada en mi organización horas horas meses y consultas para participar participa fácil Mentimeter en el móvil pon menti.com 24-23 y te salen las 5 preguntas y aprietas el botoncito y ya he respondido 20 segundos ya lo tengo y quien dice Mentimeter dice otras 23 el Decidim quiero hacer asambleas y quiero hacer cosas súper participativas montemos el Decidim pero montémoslo bien ya está ya está última reflexión por mi parte el 95% de las entidades que conozco no tienen departamento de sistemas lo digo por si alguien quiere utilizar la excusa cuando salgamos de aquí de no tenemos informático o informática como el 95% de las entidades ya está cierro paréntesis que a veces no ya claro como no hay nadie que se encargue pues chicas habrá que buscar a quien se encargue venga más reflexiones por ahí sé que cuando miráis el reloj cada vez que digo alguna reflexión más hay unos cuantos ojos que hacen así hacia abajo y 57 a ver si no hay nadie que se le corra si luego a la una os tenéis que ir por ejemplo cuando si quieres utilizar una base de datos de las que tienes en la web si hay alguna opción de de exportar de tu Excel el que yo utilizo de normal la base de datos ahí para no hacer de nuevo el nombre de la zona usuario de ahí registrarlo todo dos reflexiones tres ahora ya que dices lo de registrarlo todo dos veces una no tengáis bases de datos detrás de la web o sea intentar que vuestra web sea tonta cuando digo sea tonta puede tener 500 formularios pero esos formularios que no escriban en una hoja de cálculo que queda detrás de la web esa información va a tu CRM vale primera reflexión formularios en la web si puede ser vinculados al CRM no es que cuando alguien pone el formulario de contacto le llega un correo a Inoa cuando pinchan el otro lado de voluntariado le llega un correo a Meritxel esto reposa en un mismo sitio vale primera reflexión segunda las web deberían reflejar información sea en un área pública o privada deberían reflejar información que ya está en el CRM vale os comparto 15 segundos de pantalla insisto que el que se tenga que ir por mi parte un placer gracias ya está pero creo que si os va interesando podemos hacer ahora estáis viendo mi pantalla cuál estáis viendo la que estáis vosotras o la otra ahora yo no sé cuál estáis viendo estáis viendo la pantalla la del gracias vale 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 la del gracias perfecto 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 estáis viendo la del gracias nada pues voy a poner que ya he puesto a compartir y le he dado sin ni siquiera mirar venga pues voy a poneros aquí una aplicación fantástica vale mirad la gente de ahora estáis viendo una página de Google ahora vais a entrar en comercial links a los formularios mira Fundación Escolta Josep Carol Fundación Escolta Josep Carol es una entidad que se dedica aquí en Cataluña al tema del Lleura el ocio el ocio queda como más peyorativo aquí lo del Lleura queda como campamentos chavales jóvenes etcétera cultura pero bueno Lleura servicios educativos y escola ellos hacen curso de monitoreo y de director de tiempo libre al final algunas de vosotras seguro que tenéis conocimientos y tal este curso que pone aquí de directores este curso de directores está en su CRM no está en la web está en su CRM cuando ellos en el CRM crean un curso cuando yo entro en esta página lo que está haciendo es yendo a buscar allí qué cursos están y si tuvieran tres cursos aquí aparecería tres y cuando pongo más información esta información que está aquí no la han picado dos veces la información que aparece en el curso está una única vez las fechas etcétera etcétera debería escribir en un sitio que sería yo le llamo CRM a una base de datos detrás pero una base de datos unificada donde tú estás consultando también por otro lado no detrás de la web pero además debería leer y esto que está haciendo aquí ahora lo que estáis viendo es leer de la web está leyendo del CRM esta información ¿vale? con lo cual esto le pasa lo mismo ya que estoy en esta terrenos de acampada esta gente para verano hacen acampadas si os queréis venir por Cataluña a hacer acampadas con algún grupo pues esto tiene acampadas estos terrenos que hay aquí yo puedo filtrar cuando yo le pongo un filtro le digo tiene que haber lavabo estaría bien que tuviera lavabos y que además se pudiera llevar en una zona de baño cercana enviar esto lo que hace es filtrar ha filtrado hasta 6 o 7 de los 20 que tenía esto porque en el CRM pone hay un campo que pone si tiene agua cerca si tiene un tal si tiene un cual y cuando pinchan aquí y dicen pues yo quiero ir a la arriba están en pruebas ya veis que tiene todo por aquí pues en la arriba le dice qué disponibilidad tiene o no tiene y en esto podremos saber si fecha de inicio desde el pues vamos a ver si en julio tiene desde el 18 al 24 tiene disponibilidad te hace la consulta de reserva y te pide todos estos datos todo esto va al CRM ¿vale? eficiencia de nuevo eficiencia es importantísimo es clave es básico coger vuestros procesos y registro en el mismo sitio leo del mismo sitio pensar que soy como un disco rayado que tiene una cierta habilidad para explicarlo con palabras diferentes pero es unifica los datos en un único sitio unifica los datos en un único sitio unifica los datos en un único sitio ¿vale? mi última reflexión al respecto a lo que decía Einoa por favor si en algún momento de vuestra vida estáis metiendo un dato que ya alguien ha metido en vuestra organización en otra aplicación levantad la mano y quejaros si alguien en vuestra organización duplica información que ya ha metido otra persona levantad la mano y quejaros si yo tengo que pillar un Excel que ha completado Pilar para que se lo pase a Merichel y Merichel tiene que picar 15 de esos en otra aplicación levantad la mano y quejaros va en la línea de lo que decía Einoa si yo ya tengo un Excel tengo que irme a la web y picar esos datos el área privada que por ejemplo pudiera tengo que picarle ahí los datos no, no el área privada la persona que entra ve el mismo dato que estoy viendo yo ahora mismo en el otro lado ¿vale? ¿sí? nada gracias a los que os vais yendo de verdad gracias encantado un placer un saludo por haber aguantado llegado hasta aquí como se dice pero vamos que yo tengo un ratito más si alguna de vosotras tiene alguna reflexión duda pregunta valoración Pedro yo me animo a hacerte una pregunta muy rápida que sé que vamos a ir ya fuera de hora dale Cristina me uno a las felicitaciones de todos los compañeros recibidas y agradecidas y ya está café pagado también cosa rápida café pagado dale mira en esta línea de unificar datos que estabas diciendo me entra la duda en la parte de cuadros de mandos que hablabas de la importancia de tenerlo y la parte de tener a lo mejor tablas dinámicas también en Excel que nos ayuden en ese análisis desde la experiencia que tienes tú que será mayor que la nuestra se compaginan ambas cosas o sea no son sustitutivas o sea tendríamos un cuadro de mandos que tienes una visión general y luego te apoyas en tablas dinámicas de Excel para análisis concreto mira yo te diría yo te diría en la parte cuadro de mandos la parte reporting accediendo directamente a ese repositorio único de nuevo vuelvo a que lo mejor sería ponerlo sobre un único repositorio para tener la información actualizada es decir coges Power BI y lo pones ahí encima coges dale para la parte de análisis habitualmente no os duela nada pensar para el análisis me llevo los datos y los analizo fuera vale o sea es habitual para la parte de análisis me los llevo analizo toqueteo porque además me sirve con la foto me llevo los datos de hoy me paso un mes analizando y ya volveré entonces para la parte de análisis ningún problema es habitual llevarse fuera la gente que analiza datos me los llevo fuera me pongo con mis tablitas dinámicas con todo y con eso hay aplicaciones de reporting que tienen pues bueno tienen cubos o lab que tienen drill down que tienen capacidad de hacer cosas parecidas a tablas dinámicas que entonces ya son las repanochas son las de arrodillarse y llorar pero no es de nada porque porque el Excel es una tabla dinámica que todo el mundo conoce que es muy tan entonces te coges todos los datos de tu CRM te los llevas analizas pero luego sigues en el CRM con el dato es bastante habitual hacerlo así y luego aprovechar para meterle las otras aplicaciones de análisis ERS y cosas de estas que hemos dicho venga papapapapapapa no Pilar nunca si cambias de aplicación todas y cada una de las aplicaciones nuevas tienen la capacidad de recoger absorber y cargar datos históricos no repitáis un dato que ya habéis cargado luego hay mil maneras técnicas Que haya un web service que permita hacerlo, que se haga vía base de datos, que sea vía una API, que sea importando datos o que sea lo que sea. Mi única recomendación cuando alguien tiene que meter datos directamente picados que ya pique otra vez es, uno, si son pocos, dos, para el mejor aprendizaje del mundo. No hay mejor aprendizaje que coger a Mercedes y el resto de las psicólogas a que metan los datos. Claro, si tengo 10 personas usuarias y las 7 últimas sesiones, así aprendo de la herramienta nueva. Si tengo 1.500 usuarias y tengo 2.800 sesiones de los últimos 3 años, nunca, nunca, never, never, never carguéis datos que ya haya picado alguien en la aplicación. De hecho, os diría, no carguéis nada que haya cargado una persona usuaria o un familiar, porque en algún sitio deberíamos haber conseguido recogerlo aquí y eso me lleva a la inscripción en papel. No sé si es un 6 o es un 5, no sé si es un 1 o es un 7, no sé si pone Álvarez o Pérez, es más, lleva el error y encima lo ha picado él, lo ha escrito y luego vengo yo y lo vuelvo a picar. Nunca, no tiene que pasar. Cambias de aplicación de contabilidad y ContaPlus y Sage y Odoo y todas las que quieras te permiten importar. Otra cosa es que adaptes porque haya que hacer una adaptación, pero siempre, siempre se puede. Venga, más cositas por ahí. Más dudas, más comentarios, más aportaciones, alguna idea, alguna... Yo tenía una duda con... ¿Has hablado del tema de Wikipedia, que se pueden procedimentar cosas utilizando la Wikipedia? ¿Cómo? O sea, ¿eso está en abierto? No, se llaman aplicaciones Wiki. No, no, es que no es Wikipedia. Es que no conozco yo ese tipo de... Sí, Wikipedia no es más que la marca conocida de una manera de documentar que es... No, al final todos querríamos tener una Wikipedia, ¿no? Pero entonces hacer la Wikipedia, pues entonces, esas dos aplicaciones que os ponía por ahí, Wiki... No me acuerdo cómo se llamaba, y la de PHP BB2... Media Wiki. Media Wiki. Pues todas estas, y hay alguna más, ¿eh? Y ahí en la aplicación aquella tenéis alguna más. Son aplicaciones gratuitas, puedes contratar el servicio, están alojadas, empiezas allí o puedes descargártela. Aquí, un colega que siempre tenéis que tener, que vale la pena invitar a un café si pasa por ahí, es el que os lleva a la web. Él o la que os lleva a la web, esa persona que al final creemos que lo único que hace es escribir cositas y poner noticias y tal, es la que conoce dónde lo tenemos alojado. Si podemos poner aquel servidor, es un poquito grande y lo podemos aprovechar para poner dos aplicaciones más. Vuestro proveedor de alojamiento de la web también está bien tenerlo unas patatitas, unas bravas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque muchas de estas aplicaciones son gratuitas si tú te las alojas. Si las tienes alojadas, alguien te está cobrando el servicio de tenerla alojada. Pero un wiki es un sitio donde tú, en lugar de documentar tus procedimientos en un Word, para que luego no vas a saber quién tiene la última versión, quién la cambió, quién no, lo pones en wiki, que ya habéis visto que lo puedes estructurar, pues eso, como habéis visto por ahí. Entonces, no es wikipedia, wikipedia utiliza la tecnología wiki, el concepto este wiki de lanzar páginas y se llama wikipedia, igual que tú le puedes llamar wikimarina, ¿no? Y quedarte ahí tan ancha y tener tu aplicación. Es muy recomendable, es muy recomendable para manuales de usuarios, para manuales de procedimientos, para... No, no, me ha parecido muy interesante. Vale, gracias. Venga, más cositas, más dudas de estas. ¿No? Ya se os ha ido la mirada para abajo, una 08, las 13.08. Ya, yo no he pagado, yo no he pagado para estarme hasta las tantas. Bueno, de verdad, un placer. Gracias por el ratito, por las seis horas, las que hayáis aguantado las seis horas, por las que habéis venido solo al final para ver las herramientas y la teoría. Ya me la miraré si me aburro, ¿eh, Mercedes? Pero no, qué bien, que encantados de haberos tenido por aquí. Que es un reto que no os vais a poder quitar de encima al poner tecnología. Que seguro que hay cosas que, en las que vinisteis a medición y en las que habéis venido ahora, dices, hemos dicho lo mismo, ya. Es que al final la materia prima es la misma, son datos, es información. Entonces, sea para medir, sea para gestionarnos mejor. Evidentemente hemos intentado poner el foco en gestionarnos mejor. Pero es lo que hay, es lo que hay. No os vais a poder sacar de aquí, ¿vale? Mi última recomendación. Borraros del papel, de la cabeza o de donde sea, la lista de aplicaciones que os acabáis de anotar. No es más tecnología, mayor eficiencia, ¿vale? Evidentemente, las de productividad personal, cogerlas todas, aprovecharlas al máximo. Pero, las de organización, antes decía no sé quién por ahí, me parece Mercedes, nos tenemos que sentar, ¿no? Nos tenemos que sentar, ¿no? Pilar decía, pues habrá que pararse a pensar. Importante. Porque si no, al final vais a acabar siendo la que más herramientas no. Aquello del de más dinero del cementerio, ¿no? Que se dice, un poquito cruel el tema, ¿no? Pues vas a ser el que más dinero del cementerio, pues lo mismo. Vas a ser las que más herramientas tengáis y no vais a ser las más eficientes. Pues eso. Un placer. Espero veros en el último trimestre algunas de vosotras. Y las que no, por LinkedIn, por Twitter, por la calle, por donde sea. Chao. Gracias por el ratito. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.